Pero ustedes, ¿qué es una comunidad? A ver. ¿Quién quiere decirme algo? La primera palabra que se les venga a la mente. Grupo. ¿Qué más? Unión. Personas, amistades. ¿Qué más? ¿Qué más? Denle, denle. Conjunto, equipo. Cooperación. Mucho conocimiento. Ok. Les voy a contar una historia muy rápida y muy breve de una comunidad que ya va a cumplir los años. De hecho, por eso la traigo en la ciudad de Irán. Es una comunidad que conjunten con otras chicas. Una chica de Guanajuato, dos de Puebla, dos de Estado de México y yo que estuve acá. Y van a decir, ¿cómo comenzó todo esto? Y para empezar esta parte les quiero compartir esto. Porque esto me lo dijo un profesor hace muchos años que me decía, el recurso más poderoso que vas a tener es la fuerza de voluntad. Pero, si no lo impulsas correctamente, te volvió a colapia. ¿Por qué? Porque necesitas el impulso. Y ese impulso yo lo encontré en las comunidades. Y ese momento, hay una comunidad, de hecho, acaba de llegar una persona tan importante, que igual es confundadora, igual de esta bellísima comunidad que te exprime. Y voy a empezar con esto. Hace dos años, bueno, casi dos años, a mí me invita una chica a unirme en equipo con otras cinco para un jacatón. ¿Alguien sabe qué es un jacatón? O no, no tienen ni idea. Sí, nada más o menos. Bueno. En ese jacatón, yo la verdad, antes estaba en equipo con otra chica, pero en ese momento fue como de, ok, vamos a pensarlo. Estaba en terapia y lavando los pastos, como buena terapia mexicana. Y con mi mamá al lado, y me acuerdo que le dije, hermano, tú condenate solo. Y esa decisión ha sido la mejor de mi vida. Y en esa decisión, ya, como estamos en el hack, nos desvelamos, que fue un hack así de una semana, se extendía una semana. Y de ahí, nos invitan a dar una plática a una comunidad también, que es, este, que viene de Hackademy. No sé si conoces, pero no hay una escuela de Hackademy. Bueno, Hackademy te permite, este, también una forma de aprender. O sea, no, no, ojo, no estoy así aquí con las personas pagadas, no, nada. Aquí se los estoy comentando por su parte de la historia. Y tienen una comunidad dentro de mujeres, que es Hackademy. Y estas chicas de Hackademy nos dicen, oigan, ¿sabe qué? Porque ganamos segundo lugar, ¿eh? Ahí empieza todo. Ténganlo presente. Y nos dicen, no, ya sabes qué, no quieren dar una charla, que no sé qué, para inspirar a más mujeres. No, pues sí, órale, va. ¿Me apoyas, por favor? Y me... Este fue el primer flyer que tuvimos juntas, ya como equipo ya consolidado, del segundo lugar para este Hackademy, que fue el NASA Space Challenge. Terminando esa conferencia, o esa charla, las chicas de Hack Women nos dicen, ¿saben qué? Es que van a provocar un impacto muy tremendo. Es que otras chicas dicen, es que yo sentí miedo, es que yo sentí, yo sentí aquello. Pero en ese momento fuimos conscientes de que, de, ¿cómo nos están diciendo que estamos perdiendo un impacto en mujeres? Entonces, después de mucho pensarlo, de varias semanas, y de agarrar nuestra almohada y decir, ¿realmente valdrá la pena? Díjeme, ¿me apoyas? Y surgieron muchas dudas negativas en nuestra cabeza. Y eso les pasa mucho a las comunidades. ¿Valdrá la pena? ¿No me siento preparado? ¿Va a funcionar? ¿Sé muy poco? O sea, o de que te... Aquí trabajas en equipo, acá encuentras amistades, acá encuentras amigos. No, macho, suena muy buena, es verdad. ¿Y no te la crees? No, no te la crees. Nosotros dijimos, es que somos seis, ¿y cómo vamos a hacer que de seis crezcamos a una comunidad más grande? Hubo mucha gente que sí nos alentó y nos apoyó y nos dijo, no, ustedes, denle, diezganse, el que no se sienta no gane. Y dije, ¿por qué? Sí, sí, sí. Y de ahí, dijeme, ¿me apoyas? Es un momento en una red, una sala. Que nosotras no entramos a jacatones, no hacemos lo que hacemos para beneficiar propio. O sea, para, digamos, a mí me reconocen ahorita ya, porque es la persona que está aquí parada. O reconocen, por ejemplo, a Alejandra, o a Lissi, o a Jime, o a Adri, o a Fénix, cuando están en esta actividad que también somos colaboradores de YouTube. No lo hacemos por un beneficio personal. Lo hacemos porque disfrutamos tanto lo que amamos, que somos capaces de hacer locuras, así como de, llevamos medio jacatón y, no sabes que el proyecto no funciona, vale, lo hacemos de nuevo. Así. ¿Pero por qué? Porque nos gusta explotar nuestro talento de una forma en que nosotros amamos hacerlo a nuestra manera. Y eso es lo que ustedes también tienen que ver. Recuerden que, por eso les digo, no son una profesión, no son estudiantes, son personas. Y todas las personas tienen un talento. Y ese talento va a depender de ustedes cómo impulsarlo. De cómo puedes decir, órale, yo me, los mexicanos somos muy conocidos porque hacemos todo así como de, órale, va. Órale, en caliente, órale. Así también fuimos nosotras. Ya vamos a cumplir casi dos años en octubre. Y hemos atravesado muchas, muchas cosas. Hemos dado ponencias, en tanto individual como grupalmente. O sea, esto es lo que hemos hecho. O sea, estamos en charlas, estuvimos en otro jacatón, ganamos tercer lugar. Y encima, ya no solamente una comunidad de seis, sino que ya hemos estado creciendo. Y tenemos planes a futuro. No sé si, ahí voy a autorizar permiso, ¿vale? Este, de edad de spoiler. Conce. Ex-Gremen ya no va a ser solamente una comunidad que va a impulsar mujeres, que va a apoyar a que hagan comunidad. Sino que queremos, ahora con convenios, incluso con universidades que nos han dicho, creemos en ustedes. De crear proyectos, pero ya a una escala real. Involucrar a la comunidad. Y que esa comunidad también tenga, por ejemplo, si alguna vez postulan, aquí entra la perspectiva profesional. De que en su portafolio diga, ¿sabes qué? Sí, estoy con Ex-Gremen, o estoy en Women Techmakers, o estoy en la comunidad. Pero hice este proyecto y tuvo un impacto real. Y eso cuenta mucho. ¿Cuántas veces no hemos visto que nos dicen, no, es que no tienes experiencia? Yo les confieso, en mi primer trabajo, es un puro proyecto de japonés. Puro proyecto. Y ahorita que estuve sin trabajo, les puedo decir, que muchos de esos proyectos, una empresa que estudió me dijo, ¿cómo es que sabes tanto? Que yo siento que no sé nada. ¿Cómo sé que es que es que no tengo razón, estuve esto, estuve aquello, hice esto, hice aquello? No manches. Ese es el poder que tiene una comunidad. ¿Por qué? Por eso les dije esas palabras. Amigos, amistades, conocimiento. Ahora, hablando ya un poquito de la idea de Incompetente, que me quedan bajando. Como bien lo decía, es nuestra comunidad. Women Techmakers es una familia. Y eso es lo que también tienen ustedes que ver. Dime, ¿me voy a explicar? Y eso es lo que yo les defino. Es algo más que una comunidad de impulso. Es el impulso de la construcción de algo que pasa después de hacer. Porque ese es el punto de relación de la zona de confort. Cuando tú tienes algo que acomodas, te creas de, bueno, ya lo puedes hacer. Aquí no. Si vas a entrar a Women Techmakers, te vas a arriesgar a hacer muchas cosas. Yo nunca me imaginé arriesgar matrimoniales. O de empezar a estar contendido para chicas en Colombia o en Venezuela. O de interactuar con chicas de 10, 12, 14 años y decirles, yo creo que es un punto de vista. Y realmente van a decir, ay, ¿qué necesito para entrar? ¿A quién me traigo con gente? ¿Qué cadena de lo que es? De hecho, no es un proceso. Sí es un proceso no tardado, pero es muy bueno. Lo vives con muchas nervios. No puedo acordar de que más de cada día pero vamos a empezar con el punto de vista que es más probable que te voy a decir. Primero, deben de ser mayores de 17 años. Y hay dos oportunidades. Ahorita la primera se va a abrir el primero de abril. Así que, atentas, si quieren entrar. Y la segunda, que de hecho fue de por siempre, yo posturé en el secundario, de hecho, a través de mi teléfono, estaba postulado en mi cama y con nervios. Estaba temblando. También un gusto genuino por tecnología. Ya sea de Google, ya sea de cualquier tecnología. Y que sean activos. Porque muchas veces tenemos la idea de que estoy, por ejemplo, ahorita estamos sentados, pero si ven, por ejemplo, aquí en backstage, está Luis, está Jimé. Y están así súper enfocadas, entradas en lo suyo. ¿Pero por qué? Porque le metemos a las botas. Ya sea en cualquier iniciativa tecnológica, en cualquier institución, y vas a hacer una charla, una de la empresa. Ahorita aquí les pongo porque estos requisitos son los que te describen de hecho, que anhelamente me digas así que los decían. Al menos. Yo no empecé a dar pláticas hasta que, bueno, un poco antes. Y me acuerdo de mis primeras charlas y es como empezaba a tocar. Y no es malo. Todo es basado en un aprendizaje. Eso es lo que van a vivir aquí si se deciden en el trabajo. Que los estoy súper resumiendo. Si ustedes lo buscan, les van a pedir más cosas. Pero son cosas muy pequeñas. Estas son las principales. Yo sé que algunos de aquí igual y tienen miedo. Igual y es como de... El miedo es uno de los mayores motores porque eso es lo que te va a hacer entrar en acción. Ahora, ¿me me apoyas con el siguiente? ¿Por qué? Ahora, dentro del Women Techmaker, ¿en qué nos enfocamos o qué trabajamos? Así, a grandes rasgos. Ahorita, por ejemplo, muchas de ellas son buenísimos a la misión. Yo la necesito de un trono. Yo me considero más ahí para meter mi saborcito a las cosas con el sticker o ponente o dar charlas o algo así. De hecho, antes de entrar a la ponencia hubo dos personas que me dijeron, oye, es una ponencia. ¿Halo? ¿Cuándo? Hay otros que crean contenido y hay otros que dan mentor y de hecho, yo también soy mentor. O sea, de tantas cosas que he hecho, o sea, mentor en Bécalos, di mentor y asistir para mi universidad, es una asesora. O sea, he hecho muchas cosas que ni yo misma creía hace dos, tres años hacer. Ustedes también pueden. Y si nadie se los ha dicho, yo se los voy a decir. Yo creo en ustedes. Y creo tanto que la próxima persona que va a estar aquí parada puede ser de una persona. y realmente esto es increíble. O sea, yo creo que la familia es como de, wow. De hecho, una cosa curiosa, me quedo en Puebla y tengo que ir por él. Aguas, se vayan a equivocar de decisión. Bueno, no vayas siempre a la vida y les diga que estás en Puebla y al otro le tengo que ir a la ciudad de México dando una pared. Y eso es lo que le da el encanto. Se los voy a resumir en pocas palabras. Las comunidades son poderosas porque la gente que entra ahí la gran mayoría es poderosa. Ya sea en conocimiento, ya sea como persona así ya hablando un poco más íntimo y puede ser y puede ser conmigo. y yo tengo más años de experiencia con la gente en el mundo y a mí. De hecho, mi tex es desarrollar una red urgenal para la gente de la verdadera oferta y estamos llevando la producción. Orgullosamente desde el año pasado de Guayaquemoni embajadora del programa de Es un sueño creo que todas las que estamos en canto podemos creer. Si le preguntan a Lisa hay más que lo que pensaba en ese momento diría conseguir trabajo sobre mis años y mis años descubrían la gente en el país y trabajan en el país y hoy ya una oportunidad de Google es mi sueño para mi así que tengo que en los estudiantes de la ciudad no si no me han escuchado es una pequeña ciudad y tenemos una universidad de la que yo que es también como todas mis compañeras hemos tenido muy pocas figuras en toda la área de lo creo que hemos tenido en la carrera fui una en la maestría y en el trabajo somos también super poquitas y algo que durante el trayecto de ser embajadora y creo que hace parte de la de es que identificamos a una colega y aliada ¿no? O sea somos repotitas así que si la identificas de amiga o le hagamos un poco ¿no? y eso hace parte un poco de la descripción me encanta jugar básquet al ir a caminar montar bici ver películas viajar me encanta cómo se ve el paisaje de que también es creo que es fascinante el cielo y se llama entre las mascotas de los de los supermercados en Colombia y pues ahora ya ella ya está en Colombia entonces vamos a hablar sobre el conejo fabricantes y sobre lo que estamos estudiando el día de hoy de los fabricantes a tus manos y listo bueno nosotros conectamos es la plataforma que conecta a los fabricantes de Latinoamérica tenemos a las fábricas estamos nosotros y llegamos a nuestro propuesta las fabricantes de México en el año 1940 es lo que sucede cuando una persona como era el proceso antes están los fabricantes y existen muchos intermediarios para qué producto lleguen a Ciudad de México y tomar la lista y si ustedes se han dado cuenta y si vienen de ciudades que no sean Ciudad de México no se les tuvieron la oportunidad de vivir en la mi maestría y la gente para poder conseguir las cosas allá muchos viajaban en viajes que tienen programados para venir a Ciudad de México comprar mercancía y llegar para poder tener un precio accesible de esta forma tener mayor valor para la competencia los que no hacían eso le compraban a cinco revendedores que pasaron desde Ciudad de México por todos los estados que han pasado no me los conozco todos pero supongo que se va tan bonito así y los precios para los tenemos un menor y hay una complicidad operativa hay una complicidad del mercado los precios como les comento son de 40 a 70 y hay un gran no se levanten la mano alguien lo es para un perfecto ¿a nadie? ¿sí? ¿una? ¿alguien en este favor conversión en internet que te dicen paga y nunca te develas el teléfono ¿sí? ok está bien gracias y eso es un riesgo ¿no? o sea tú ves y te haces tu compra y todo y el paquete va a ponerlo ¿no? y el paquete entonces hay un gran riesgo de esta forma cuando y les cuento una noticia en México es el primero en América para hacer mi en shoring antes de hacer shoring que era por ejemplo otra vez de para todos tenemos un costo operativo de más de 10 dólares ahora el costo operativo es de la otra en cosas operativos es más de 23 por y esto genera que solo sea 100 dólares gracias a la México ya digo nosotros nosotros traemos los productos podemos tener esta comercialización y ¿qué hacemos nosotros en el conejo fabricante es el comercial electrónico muy bueno pero nosotros hacemos eso en el conejo ¿qué hacemos? generamos un mayor rango de utilidad para los fábricanos y le damos trata para tomar de esto también hacemos que los fabricantes tengan una entrada al mundo digital y para las personas o sea ustedes los grandes potenciales que están en el día de hoy tenemos un precio de fábrica les ofrecimos esto les damos una garantía en las entregas o sea los cabidos se estamparon con el conejo no lo fuera a pasar y todo esto al cáncer de un kit entonces ¿cómo lo hacemos? y les mostraré esto ¿cuál es nuestro producto y cómo funcionamos? somos un e-commerce nosotros manejamos el área operativa y de marketing ganamos por un margen de utilidad ¿cuántos somos? hasta el día de hoy tenemos más de 150 productos fabricantes porque somos para México y para el mundo tenemos más de ocho fabricantes y manejamos la posición entre mitad y los fabricantes como es nuestro modelo pues tenemos a nuestros fabricantes nos dan sus productos si alguien vio esta copa alguien la vio durante el mundial ¿la vieron? es un fabricante mexicano el que hizo esta copa o sea la idea es de México y la llevaron a muchas partes y si ustedes la compraron en Amazon o no en el centro de Ciudad de México entonces ¿qué pasa? nos fabrican el producto tenemos autoriciones tenemos una constitución que lo manejamos durante 30 días ¿qué hacemos nosotros? somos parte de marketing y operatividad nos tomamos los productos hacemos los videos generamos todo lo que el producto necesita para moverse nosotros vendemos este producto a 22.50 pesos las personas que lo van a comprar nosotros nos quedamos con 10 que vamos al fabricante el conejo se queda con 11.800 que vale el 21% y de eso cargamos todo el proceso operativo para que las personas puedan tener este producto directamente aprovecha pasa por el fabricante y llega a tu mano bueno les quiero hablar sobre la atracción de la compañía en solo nueve meses hemos logrado más de 273 pesos mil pesos en ventas totales hemos realizado más de 333 pedidos y tenemos más de 19.700 productos pedidos a la fecha de hoy hemos tenido todo esto ha sido presionamiento orgánico y nuestros unicent y nosotros tenemos un unicent pesos un tono de tres pesos las personas el costo de compra quiere decir cuánto nos cuesta eso cuento el sector de 30% de los pesos que la una vez nos volvieron a comprar y el más en 6% igual actualmente las cosas que contaron muy antes, cuando vuelve a la cultura, cuando recuperamos el tema, en septiembre a la compra, cuando recuperamos el tema, en la primera compra que se realiza. Y nuestro tipo de propósito personal es un tipo de clientes. ¿Cómo hemos logrado esto? TikTok, Facebook Ads y Google Ads. Hemos tenido más de 4.492 empleadores en nuestras redes sociales. De hecho, pueden decir que cómo ha reflejado los clientes. Algo increíble de la compañía y de las empresas que hacen parte de los clientes es que toda esta tradición de clientes se hace de forma orgánica. ¿Qué quiere decir de forma orgánica? Nosotros no pagamos para que las personas lleguen. Nosotros generamos contenido de tal valor que a las personas les llaman la atención lo que estamos haciendo y llegan a nuestros paneles de compra. ¿Quiénes son nuestros competidores actualmente? Eso yo no me había conocido hasta que estuve en el conejo porque no conocía a los gallos. O sea, en Colombia tenemos un plan. Pero bueno, en empresas tenemos a los gallos, a Meru. Y nosotros, ¿qué tenemos? Las cosas que nosotros ofrecemos es nuestra propuesta de valor. Contamos con un mercado. Un martes 6, personalización, eso por ejemplo, para garantizar. Tenemos un tiempo de residuos de 30 días. La empresa que ahorita se encuentra muy cerca de nosotros. Aún no contamos con empresas internacionales, pero es muy importante. Tenemos empresas nacionales y no tenemos un número mínimo. ¿Cuáles son nuestros planes a futuro? Las proyecciones para el 2025, más de este minuto, tendríamos con el 5 usuarios, más de los que son los fabricantes en toda la economía. Que podamos tener un retorno de 10 millones de dólares y que podamos tener presencia en toda la economía. Y como a ustedes les guste, yo creo que por eso miren, ¿qué es lo que hacemos nosotros en desarrollo en el proyecto? Porque gracias al posicionar el movimiento orgánico, el grato de marketing y de operaciones que tenemos. Hoy en día, todos nuestros estudios, yo y otro compañero, estamos haciendo la impulsión de todo el desarrollo. Y tenemos que control en el colegio. Actualmente estamos desarrollando un chatbot, con el chatbot, que está disponible con el cliente de Google, donde nosotros entrenamos el modelo, para que tenga una sensual personalizada para cada uno de nuestros clientes. ¿Cómo lo entrenamos? De acuerdo a que nosotros hemos estudiado toda esta carrera, las competencias que en tres víctimas hemos tenido, estamos entrenando para que esta operación, que sea de manera manual, se haga de forma automática. Hemos automatizado un proceso que tenemos con las artes de los artes de Google. Actualmente nosotros teníamos, o contabilidad, los tígeres que nos llegaban de comprobar el pago, pues se pasaba un Excel y lo hacíamos con la ley. Hoy, por ejemplo, el tratamiento del lenguaje natural, en casa inteligente, los tígeres se suben a un drive, se lee de forma automática, y la información va directamente a Google. El área de contabilidad lo único que hace es, pues, realizar los productos. Y a futuro, y lo que estamos generando hoy con Google, es la generación y la recolección de datos para generación de modelos. A nuestro futuro, lo que nosotros queremos darles a nuestros fabricantes, es qué probabilidad hay que esos productos, o cuáles son los productos que van a ser en tendencia, de acuerdo al mercado, y al mes en el que ellos están suspendiendo, ¿no? Pero, estamos hasta ahora creciendo, estamos creando nuestros vasos de datos, todos los productos de actriz y de información, para generarnos los productos que se necesitan, y para hacer todo el mundo de nuestra familia de Google. Y, ¿quiénes somos ahora? Gracias, nuevamente. Somos cinco chicos, yo diría yo, cuatro mexicanos, casi mexicanos, pero hacemos parte del equipo. Nuestro CEO es Comar, el licenciado en creación y desarrollado en tres, tiene una experiencia en la industria del plástico, de hecho, una de las ciudades de Argentina, que es como ustedes esperan. Tenemos a Victoria León, que ya nos acompaña en el día de la hora de contenido, en la industria del plástico, en la industria del plástico y en la industria del plástico, en la industria del plástico y en la industria del plástico. En Instagram, o yo, ya me escuché. Está Ariel Ramos, que es Data Manager para ver Google en México, que se carga todo el área de programación, se llama Marketplace, y pues todo lo que se tiene en los programas. Pero mientras nos hace ahora, y ya que no se puede entrar en la sala de día de hoy, entonces, es la administración, y un plus que nosotros tenemos para nuestra área de operaciones, que es la certificación en la línea de la cloba, que es la certificación que hemos visto como las grandes compañías de la industria del plástico, y el proceso de operación, y eso es lo que hemos replicado. Y finalmente, queremos que sean parte, como queremos que sean parte, estos temas que se han hecho en el próximo programa para el mundo. Si nos puede entrar en el día de hoy, tenemos todos los productos que se han hecho en el próximo programa, que nos compartan una historia de Conejo en Google, y nos siguen en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, como Facebook.com.nl, y podrán ver nuestros productos, y si el día de hoy nos encuentran en una historia, tendrán en diferentes de los productos que ustedes desean comprar. Aprovechen que viene a Virginia y es la temporada de línea, entonces, si quieren un dinerito extra, pueden empezar con el Conejo. Les doy las redes sociales de Victoria.com.prende, que es el canal de Diana, y también de Negocios Pausados, que ambas tienen contenidos, entreprendimientos, y cosas que ustedes pueden ver. Y finalmente esta frase, juntos podemos conseguir lo que hubo preparado, digamos, y así vamos a seguir con la historia en el mundo, hoy juntos lo podemos hacer, entonces, son más importantes de la parte de la gente. Muchas gracias. Acostumbramos ver esto como en una sola área, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a ver que estamos en todas partes, crecemos entre las piedras, y además, no significa que si alguno de ustedes tiene un proyecto, por ejemplo, de gastronomía, de ingeniería, ajeno aparentemente a toda la de programación, no puedan incluir cosas interesantes. Entonces, bueno, bienvenidos a la basura espacial. Primero, tengo un objetivo con esta plática, se los voy a hacer así, sinceros, lanzándoselos, porque yo vengo a la orden de los elitismos indígenas, yo quiero escuchar sus ideas, yo me nutro de lo que ustedes piensen, porque esto es un problema muy complejo, al grado de que yo ya podía ser los panelistas. Tenemos este problema, y ustedes van a ser hoy cortas y las últimas. Entonces, voy a pasearnos primero a qué significa. Muchas gracias. Después de pasearnos a qué significa, voy a enseñarles qué estoy haciendo, espero que me lo vengo, y después los voy a escuchar a ustedes. Porque como ven, en la práctica vamos a utilizar inteligencia artificial. ¿Y adivinen qué es la inteligencia artificial? La imitación de la inteligencia humana. Entonces, bienvenidos a su plática. Bueno, primero, antes que nada, un poquito de contexto. lo he pedido porque tengo efectos especiales, aquí sale un meteorito, no nos permitieron traerlo entre el 3D, y experiencia 4D, pero estoy segura de que esto es inmersión. Entonces, bueno, vamos a imaginar, por un momento, que caminamos por la calle, saliendo de aquí, cualquiera de nosotros, y de repente, veamos un destello, ¿no? un destello en el cielo, que nos detiene en el clonillo. Bueno, este destello, estuvimos súper mal, un avión, por gratis, obviamente, pero, inmediatamente después del destello, nos caemos al suelo, y lo próximo que recordamos, es, mucha gente alrededor, viendo si estamos bien. Bueno, esto parece sacar una película, sin embargo, a Lottie Williams, en 1997, le pagó, fue la primera persona, de la cual se tiene registro, que fue impactada, por basura espacial. Esto está fuertísimo, ¿eh? porque le pegó el hombre, el hombro, y el milagro, no le pegó en la cabeza, y lo tenía en cuenta, les pongo aquí una nota, por los que, son increíbles, al, al, al hecho, y, tengo datos, de la, no lo digo yo, no lo digo yo, ahí está la cita, el reingreso a la Tierra, lo voy a leer, para que sea completamente citado, de restos de cohetes espaciales, se quedan en órbita, durante un 6 y un 10%, de posibilidad de fluir gravemente, a un ser humano, en la próxima década. Entonces, lo que le pasó a Lottie Williams, como que no hubo miedo, desbloqueado, ¿no? Ir caminando por la calle, maestra no pudo llegar, al examen, porque un pedazo de basura espacial, me atravesó, ¿no? Este, ¿de qué se murió tu perro? Eh, basura espacial, suena loco, porque todos los problemas, así siempre suenan los dos al principio, como los que hablaban, del calentamiento global, hace 20 años, y ahora, ¿no suena loco? Así. Muy bien. Eh, ya estamos, otra vez. Muchas gracias. Ahí está el destello, por supuesto, aquí tenemos a Lottie Williams, y aquí tenemos a Lottie Williams, ese es el pedazo de basura espacial, lo conserven su casa, con mucho amor. Muy bien. Voy a dar una clasificación rapidísimo, que nos da la ESA, que es la Agenda Espacial Europea, porque necesito ponerlos en contexto del sistema de la basura espacial. Hay dos tipos de basura, en los que rápidamente podemos distinguir, los naturales de los artificiales, obviamente los naturales, tienen que ver con todo lo que, no ha dicho el ser humano, y los artificiales, pues es una lista impresionante, dentro de los que podemos encajar, pues todos los desechos de las mismas comisiones, etapas, satélites, no sé si ustedes sabían, pero hay muchísimas misiones, que de hecho duran meses, y sin embargo, siguen orientando la Tierra por décadas. Esto está fuerte, porque es una misión que además de tener mucho presupuesto, mucho dinero invertido, muchísima gente relacionada, es poco el tiempo. ¿Qué estamos haciendo o mal? Lo veremos a continuación. Siguiente, por favor. Muy bien. Pero vamos a delimitar un poco más a lo que nos atañe. Hay algo denominado la basura orbital, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esto nos preocupa con mayor frecuencia. ¿Por qué razón? Ah, pues porque vean, estas son imágenes, no lo digo yo, son modelos, y no lo digo yo, lo dice la NASA, y lo dice esta, no los estoy espantando en vano. Acerca de la basura espacial, ¿sale? Les digo que hoy voy a desbloquear un nuevo miedo para ustedes. Obviamente estas son imágenes que se hacen modeladas, no es un porciento real, no es también para que se espanten, porque actualmente la amenaza de basura espacial no es como lo que más nos importa, pero sí es importante por la proyección a largo tiempo. Quiero que se den cuenta de esto que no hay motivo que vamos a ver. Y, voy a hablarles rapidísimo de lo que estamos haciendo, porque cuando hacemos nosotros las armas para nuestras redes neuronales, miramos esto que se llama el síndrome de Kessler. O como yo estoy aquí, yo soy de Puebla, me gusta llamar a vivir acá, el síndrome del bolillo. No sé si hayan visto un bolillo, hay que ponerle bolillo a todo ya, que tenemos por aquí. No sé si hayan visto la panadería, cuando dejan un bolillo a la yampele, como se pone de duro, y después si no lo sacan, le echan los bolillos ahí, pues te va haciendo un bolillo pegada hasta abajo. No sé si lo hayan visto, pero es el bolillo que nadie quiere. Entonces, bueno, la basura espacial tiene un efecto similar, por el síndrome de Kessler. Esto quiere decir, este señor aquí que se va a volver nuestro amigo, por favor, si lo estás viendo, patrocina mi casa, porque estoy utilizando todo el proyecto. Fíjense, este hombre se le ocurrió hace mucho tiempo, bueno, se le ocurrió la idea de poder modelar todos los impactos que tiene la basura espacial y por los cuales se produce más basura espacial. Esto quiere decir, que cuando dos objetos impactan, imaginémoslo como un auto, impacta contra otro, el choque, aquí en la Tierra, produce obviamente, pues, un desastre en ambos carros, imaginemos una desastre moderada, si alguno de ustedes saben, ¿no? Y tenemos después el impacto de desprendimiento de materia, ¿cierto? Hoy imagines en el espacio, donde el vacío tiene cierta influencia, estos pedazos que salen disparados con una velocidad en impactarse, son como vectorcitos, que regresan en direcciones aleatorias, ¿ok? Esto es muy interesante, esto es alarmante, porque independientemente del uso del síndrome de Kessler, no pueden ser preditos, es muy complicado, ¿y por qué es complicado? Porque no tenemos todos los datos de las cosas que hay en el espacio. Siguiente, por favor. Bueno, también para poner un poco de un contexto, siguiente, por favor. No importa, no importa, vamos a ver nada más rapidísimo lo de las órbitas, de nuevo, me tomo un poco de tiempo en explicarles todo el contexto, porque nosotros no nos damos cuenta de que esta gráfica representa cosas bien divertidas, y pueden ver ahí lo que tenemos, de misiones, de cohetes, de las otras cosas que hemos lanzado, y de basura que hay, es exponencial, son números, esto es exponencial. Entonces, te las dejo ahí, como recordatorio de que algo estamos haciendo mal. Siguiente, por favor. Y ahora, después de todo esto, pues rapidísimo, igual, damos como el contexto del tipo de órbitas que tenemos, eso lo voy a pasar muy rápido, pero como soy una chica de números, esto, aquí nos importa, nuestra órbita baja, nuestra órbita leo. Siguiente, por favor. Como soy una chica de números, me encanta, creo que no les platiqué bien, soy, se los platiqué hasta el final. Primero los emociono, no, luego se espantan. Pues, les puse la basura espacial en números, porque a mí me gusta alarmarlos con datos que puedan verificar ustedes. Entonces, pues nada más así suavecito, ¿no? ¿Alguien me quiere decir, lo leen en 10 segundos, el dato que más les he impactado? Si salen de la sala, no hay problema, también me impactan a mí. ¿Alguien que me quiera decir, hasta ahorita, el que más les he impactado? Todos, todos, dice. También me impactan todos, por eso se los puse. Bueno, a ver, les voy a resumir todo esto, con un dato que a mí me impactó muchísimo, que es la velocidad a la que viaja un pedacito de basura espacial. Ok, la velocidad que alcanza es como si fueran de Ciudad de México a Cancún. ¿Alguien ha volado? ¿Cuánto se hace más o menos? ¿Ahora y media? ¿Una hora? Ok, imagínense hacerlo en minuto y medio. Ok, esa es la velocidad a la que va la basura espacial. Este, ya nos gustaría subirnos un número, ¿no? Para ir y regresar en el Coffee Break. Bueno, aquí tienen los números, es para que lo piensen, no, no se los voy a leer todos, pero, es para usted. Eh, adelante, por favor. Ya, Lupita, ya nos espantaste, ya, ya nos dijiste de que me voy a morir, ya, no viste el futuro, ya, ya vimos una proyección grande, ¿no? Entonces, bueno, el último detalle, porque si no te has espantado saliendo de aquí, pues espero que con esto se haga. Bueno, algunos accidentes, bueno, hemos tenido impactos, ya le dije, ¿no? Tee William tuvo su pequeño ahí incidente, pero, ¿qué es lo interesante de esto? Tú dirás, bueno, pero no voy a salir de mi casa, nada más en la vida, después de aquí me voy a aislar, voy a ser un total ermitaño, y la basura espacial, nos la peina, ¿no? Bueno, pues fíjate, la basura espacial afecta de tal forma, que influye en las telecomunicaciones, ¿se acuerdan cuando hace un año, más o menos, nos quedamos iguales a todos? Y que se estimaban que eran pérdidas, no millonarias, billonarias, para empresas, usuarios, y además, para microempresarios, imagínense que uno de estos satélites, impactado por basura espacial, y las conexiones no duren un año, no duren horas en establecerse, duren meses o semanas, esto es posible, 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 no, no se preocupen, ¿por qué razón? Por el síndrome de César, mayor número de objetos en el espacio, puede producir más basura, y más basura produce más basura, entonces, este es exponencial de nuevo, se los pongo en ese contexto, porque a pesar de que nosotros vivimos inmersos en un mundo, en el que aparentemente, necesitamos la tecnología, el más hermitaño del que me diga, yo no tengo redes, utilizo isocelulares, no, que me parecen ladrillos, absolutamente todos nosotros, tenemos conexiones con las redes, ya sea de forma directa, o indirecta, y redes significa, satélite, comunicación, bueno, se los pongo en un contexto más catastrófico, uno de los colaboradores, poníamos esto, cuando empezó, cierta guerra, en cierto país, al otro lado del mundo, un cohete, se estrelló, parte de un cohete, se estrelló contra la luna, imagínense que este reingreso no controlado, pueda crear conflictos políticos, que, sabrá, el universo en donde caiga, vean la bandera de cierto país, no pregunten, inicie un conflicto armado, esto es probable, ¿sí? No nos ceremos en ninguna oportunidad, por más catastrófica que sea, porque la basura, es una realidad para todos, entonces, siguiente por favor, aquí también se los, se los dejo, estas son algunas iniciativas, yo les dije, hay mucha gente interesada, realmente hay muchas asociaciones, muchas agencias, que han dicho, yo alzo la mano, de hecho, en el 2023, este año, de Orbit, que es una iniciativa de la Agencia Espacial Europea, pues va a empezar a hacer su labor, sin embargo, todas estas iniciativas, tienen factores en común, a excepción de las leyes, todas implican mandar objetos al, y si mandamos objetos al espacio, y si tenemos más basura, pues más basura, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues a nosotros se nos ocurrió, durante esta investigación, adelante, por favor, el aperturar el panorama, y tener como determinante al síndrome de Kessler, es decir, si más objetos me producen basura, lo primero que tengo que hacer, es que los objetos que ya están, sean agentes de cambio, más o menos, como lo que hace un líder, o como lo que hacen, nosotras, como Women in Angel, esperamos que hagan ustedes, que cada uno, en sus comunidades, sean agentes de cambio, Entonces, eso suena muy poético, pero pues, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Siguiente, por favor. Muchas, muchas gracias. Este es algo de lo que nos esperamos, que es biomimética. En otro momento, les explicaré un poquito acerca, de lo que hago, actualmente, y de esta iniciativa, que ya la lleva alguien más, pero que nosotros también hemos, tenido en cuenta, para nuestro trabajo, que es la biomimética. Esta cosa está súper interesante, y también es súper inteligente. Siguiente. Bueno, esto es lo que proponemos. Se basa en estos ejes. El proyecto de investigación. Uno, no lanzar más objetos. De primera. Dos, repulsar las estructuras, y hacerlo, conforme a nosotros, reglas que pongamos, que determinen, que la resistencia, a este tipo de basura, va a ser posible. El argoplasio, es una especial, que tiene algo, como raro ahí, que significa, pensar en el fin último, de las cuestiones que manda. El argoplasismo, se aplica absolutamente, todo en su vida, pensar que, este objeto, que compró, va a tener un fin, es decir, ver hacia la sustentabilidad. Y por último, este, la creación de un programa, instalación y estado, objeto lanzado, con la, era el espacio, una red neuronal. Ay, suena maravilloso. Nosotros todavía tenemos, eh, este proyecto, un esfuerzo, porque es bastante, muy difícil. Pero, ¿por qué razón? Adelante, por favor. Bueno, porque son tres tipos, de sistemas, los que tenemos, por ejemplo. El primer, es un hallado, como el acá, que utilizamos, también hay un poco de, un origami, que surgió, la idea de una, de las colaboradoras, en el cual, vemos, que el impacto, en el material, se puede distribuir, algo así, como un impacto, de bala, pero abajo, con los, con el simple mallado, con la superestructura, que pueda restringirlo. Y que además, puede ser accesible, es decir, no tenga que comprar, un satélite, eh, completamente con, el sistema, no que se pueda mallar. Este es un proyecto, que nosotros desarrollamos. otro es el sistema Gamelin, que tiene que ver, con juntar, eh, primero eliminamos, el que se destroce, ¿no? O que se mantenga, lo más íntegro posible. Eh, la medida que nosotros, controlemos, en segundo lugar, tenemos que atraer, la basura sin los hilos, nosotros delimitamos, el proyecto, a unos satélites, y lo delimitamos, a basura espacial, menor a 5 centímetros. Unas cositas, pequeñas. No vamos a ir, a más detalle, estamos en algo pequeño. Bueno. Y por último, el sistema, ya tiene una, siguiente por favor, que es del cual, y por el cual, el día de hoy, estoy aquí. A grandes rasgos, este sistema, propone, una red neuronal, con todos los objetos, que están en el espacio. Esta red neuronal, va a ser capaz, de distribuir datos, recibirlos, y a la vez, alertar, a que los usuarios, puedan tomar maniobras, con tiempo suficiente, de anticipación. Actualmente, si hay escáneres, no crean, que esta idea, es completamente, nueva, es una idea, mejorada, de algo que ya existe, y que no se ha hecho, correctamente, porque si hay, detección, de basura espacial, pero grande, pero la que causa, los microimpactos, y a veces, está descuidado, de este lado, son las basuras, de unidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Proponemos un programa, que sea autónomo, este programa, va a ser incluido, en todos los menos satélites, y va a ser, independiente, de los sistemas, de telemedia, y de control, con la finalidad, de que al encontrarse, cerca de otro satélite, pueda rastrear, si su masa ha cambiado, y si se ha tenido impacto, o no, la velocidad que lleva, los tipos de órbita, y otros datos, que nos ayudan, a decir, y meter variables, para la basura. No tenemos datos, esto es muy fuerte, y muchos fabricantes, no quieren darle, y creo que es muy obvio, ¿no? Sin embargo, con esta aplicación, podríamos tener, un panorama más completo, con ayuda de inteligencia artificial, poder planear, mucho mayor, la medida, nuestra visión. Entonces, esto está a grandes rasgos, y para lo cual, el agro-niprocelitismo, es para hacer este código, nosotros apenas empezamos. Si les digo algo, así bien sincero, cuando empecé la carrera, dije, programación, no, la veía con miedo, ¿no? Y ahorita que veo, pues es que lo necesita, todo nuestro mundo, está ahí, no está en programación, nos quita mucho como la vida. Entonces, pues metemos las manos, nos enlodamos, y en el camino andamos. Esta va a ser una versión express, y muy a la manera de Erika Luna, del taller de I Want Remarkable. ¿Alguna de ustedes conoce este taller? ¿No? Ah, qué bueno. Bueno, una conocedora por ahí. Les voy a pedir que se dividan en equipos de tres personas, porque va a ser la versión express de Erika Luna, y tienen cinco minutos para encontrar a tres compañeritos, los que nos están acompañando de manera virtual. Lo pueden hacer ustedes en soledad, con mucha introspección, funciona también. Pero listo, cinco minutitos para que encuentren a un equipo de tres personas. Se pueden parar, tenerse en el lugar, se trata de que nos reactivemos, y que nos movamos del lugar en el que estamos. Los que están de manera virtual pueden ir a la cocina, conseguir un cafecito. Unas papitas, lo que ustedes necesiten. Recuerden que se pueden cambiar de lugar. Se vale conocer amigos nuevos, eso se trata de las comunidades. No se vale estar en el mismo síntoma, están sentados. No, al menos camiense del lado, los que están del lado derecho, el lado izquierdo. ¡Listo! ¡Listo! A ver, ¿quién no tiene equipo? Devantenlo menos. Ahí, dos personas. Ya, ustedes dos pueden, pero hay un equipo de dos. No funciona. Les doy canse. No pasa nada. Bueno. Listo. ¿De qué se trata este taller? Les voy a dar una encrucción. Luego vamos a hacer una pequeña receta literaria de dónde estoy sacando los datos literarios. Vamos a hacer un ejercicio de 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 un ejercicio. O en trigo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es The I Am Remarkable? The I Am Remarkable es una energía de valería que permite que todos los grupos militarios, ya sean mujeres, latinos, Estados Unidos, cualquier minoría, tengan esos logros. Porque resulta que cuando somos minorías, por ejemplo, mujeres en tecnología o mujeres ingenieras, no celebramos esos logros. Y eso hace que tengamos, bueno, eso hace que tengamos un impacto realmente grande en el trabajo y cómo somos promovidas. O cómo vamos a coger puestos de liderazgo. Y eso nada más es para las mujeres, también para los varones, cuando se encuentran que son una minoría. ¿Ok? Entonces, durante este taller vamos a descubrir todos cómo podemos hablar de los logros de nuestra vida. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Alentarlos a que todos nosotros, todos nosotros que estamos acá, desarrollemos confianza y hablemos de nuestros logros. Porque no, lo que es la verdad, es muy difícil. ¿Te vale llorar? ¿Te vale que se me paga medita en la garganta? Yo siempre lloro en estos talleres y me voy a dar en el mercado. No sé si en los talleres pero siempre lloro. ¿Te vale? Pero lo más importante es que cuando pasamos en la parte de la distinción, no juzguemos a nadie porque vamos a hablar de temas bien, bien, bien importantes para nosotros y hablar de los logros no es nada fácil. Entonces, muchísimo, muchísimo respeto. Lo que se hable en este salón, se queda en este salón. ¿Ok? Y, segundo, vamos a luchar contra los prejuicios de la autopromoción. Porque seguramente ustedes han escuchado esta frase que parece muchísimo en Facebook y la odio, que dice, guarda silencio que el trabajo va a placer. ¿No? Es horrible. El trabajo no. O sea, si tú no hablás de tu trabajo, nadie se sabe de lo que estás haciendo. El trabajo no habla solo, no tiene boca. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que comenzar a hablar de estos logros. Y esto me lleva a no estás presumiendo, no estás siendo una presumida, no estás siendo presupuesto, estás diciendo cosas que son verdad y que además está basada en hechos. Si tú eres una super ingeniera que habla de la basura espacial, pues tráetelo. No eres una chingada que habla de la basura espacial. O eres una ingeniera que sabe datos o es una data science o cualquier cosa que ustedes sean, pero hay que creérnoslo. Y no estamos hablando de cosas que son reales y que está basada en hechos. Y de nuevo, los logros, nuestro trabajo no habla por sí solo. Nosotros tenemos que hablar de lo que estamos haciendo, ¿ok? Nadie se va a dar cuenta de que estamos pasando dos o tres años que ahora ofrecemos un computador y nosotros no estamos haciendo muchísimo más, estoy dejando la conciencia, tuve estos logros, estos son los resultados de las investigaciones, estos son los resultados que estoy haciendo. Nadie se ha de acuerdo, ustedes lo tienen que decir. ¿Pero por qué esto es importante? ¿Por qué es importante que nosotros pensemos a hablar de cuáles son los logros? Primero, porque debemos de hacer cosas de mostrar el valor, ¿ok? Y hablar de esto es fundamental para esto. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando trabaja en una empresa de educación que tiene los poderes, que tiene los problemas de estudiantes, yo hacía muchísimas actividades para y yo no había tenido actividades que no se había aceptado en el que estoy haciendo un libro, estoy invitando a la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad, estoy haciendo esto y esto, me dieron el efecto de esta opinión, pero yo tuve que hacer porque a mi propia estaba haciendo y que tenía el auditorio lleno, la verdad es que nadie en mi trabajo me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Fue hasta que yo comencé a decir, estoy haciendo tal, 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 y esto con mis números, que tuve un puesto de liderazgo, ¿ok? Entonces, si nosotros no hablamos de nuestro trabajo, nos vamos quedando atrás. Las personas que no hablamos qué estamos haciendo, cuáles son nuestros logros, simplemente nos vamos a quedar en una esquina viendo cómo los demás van a ser promocionados o cómo los demás van a tener puestos de liderazgo, nosotros no vamos quedando atrás. Para esto, hay varios estudios que justamente sustentan esto. La letra está muy chiquita, pero si ustedes quieren después la literatura, yo se van a compartir sin ningún problema. ¿Ok? Y entramos a un tema, sobre todo porque este es el Italian International Women's Aid, para las mujeres es todavía más difícil, porque las mujeres no nos vemos bien si hablamos de nuestra flora. Y no nada más nos critican los varones, nos criticamos descuartizadamente entre nosotras. Ay, está presumida, está por ahí atrás. Ay, ya se le subió, se subió un trabique y ya se mareó. Somos súper criticones, no nos vemos bien si hablemos de los logros. Entonces, si esto todavía se vuelve muy difícil, para los varones, algunos de ustedes se aplica después, o por mujeres también, a una empresa internacional, simplemente por ser latinos, o por no tener el acento adecuado, nos vamos haciendo las otras, sucede exactamente lo mismo, no nos vemos bien socialmente. Es justamente lo que les decía, minorías, por raza, por género, por edad, cualquier estereotipo relacionado con la identidad, puede incluir en la percepción que tienen los demás, si hablamos de nuestras estresas, de nuestras capacidades, ¿ok? Cualquier minoría se puede enfrentar a esto, por eso no importa si hay varones en este momento, este cariño también es para ustedes, ¿ok? Entonces, me voy a saltar esta parte, igual, les decía, si estamos nosotros en una empresa internacional, algo que también puede impactar a la forma en la que nosotros nos estamos autopromocionando, como estamos hablando de nuestros logros, tiene que ver con el manejo del lenguaje del otro idioma, o muchas veces nos sentimos mal por el acento que tenemos, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en una empresa canadiense, y yo hablaba mucho menos con mis compañeros, porque sentía que no me entendían, ¿ok? Y entonces sale este meme de Sofía Vergara, eso, lo más inteligente en español que en inglés es real, entonces, si ustedes trabajan en una empresa internacional, que en el cual tienen que hablar todo el tiempo en inglés, tienen que hablar todo el tiempo en portugués, la invitación es, hablen, no se queden atrás, no importa que no pronuncien las palabras perfectamente, comiencen ustedes a hablar, sé que ustedes se pueden sentir ridiculizados, se pueden sentir discriminados, pero crean, vale mucho la pena que no importa que tengan un acento diferente o que no hablen completamente ese idioma, traten de hablar de sus logros, ¿ok? Si hablamos de las empresas, eso tiene un impacto súper positivo, si hablamos de diversidad y si hablamos de cómo las personas de cómo las personas realmente comienzan a hablar de sus logros, ¿ok? Nosotros tenemos diversidad y acá para las mujeres, en una empresa el 53% de estas empresas tienen mejor rendimiento que tienen mujeres en su mesa directiva y 35% mejor de retorno financiero contra las empresas que no tienen mujeres en su en su mesa directiva. Si no tenemos inclusiones, es decir, si no somos suficientes mujeres en una empresa, eso tiene un impacto real también. Y no nada más habla de mujeres, sino también de la comunidad del LGBT. Hay un estudio que dice que el 47% de los miembros de la comunidad de la educación tienen discriminación en el trabajo y esto significa hablan menos sobre su trabajo. ¿Ok? Y eso tiene un impacto real de las empresas de un costo de 64 mil millones de dólares a las empresas que tienen que reemplazar una rotación súper grande. ¿Por qué? Porque las personas que no son promovidas en sus baratos y no se sienten cómodos de hablar de esos logros se van a otra empresa simplemente porque no se sienten valorados. Hola, mi nombre es Malineli y les voy a estar dando una intra de inteligencia artificial con Tennisos Flow. Todas no tantas fórricas de inteligencia que se han en los últimos años, creemos que esto lo ponde porque es como intra de inteligencia artificial. Ahora intra de Tennisos Flow. Ahora intra de inteligencia artificial. Ustedes vienen con el combo ya trabajado, vamos a entender el concepto y además vamos a aplicarlo con una tecnología bien interesante y que obvio están porque yo amo lo que construyen y me gustan mucho sus tecnologías y creo que lo que más me gusta es que están diseñadas para todos ustedes con ciertos conceptos básicos. O sea, puedes verte un video de unos 30 minutitos y ya empiezas a entender de qué va, ¿no? Y lo mejor de eso es que acabando de qué va, ya puedes empezar a ver ejemplos reales que están trabajando con cosas bien interesantes. ¿Quién utilizó el chat? ¿Y qué tan se sintieron de que les ayudara a resolver cosas que a veces tenía flojera estar pensando o escribiendo nosotros? ¿Se sintió bien? ¿Se sintió mal? ¿Alguien no le gustó? ¡Guau! ¡Qué buena utilidad! ¡Hombre! No cabe duda. Hace un poema en código, ¿no? ¿Cómo contestar a su programador de confianza? Ok. Bueno, si se dan cuenta estas herramientas ya no es, o sea, en este último boom ya no es como que te mandan la inteligencia artificial como algo natural. De hecho, ahora ya te lo están acercando. Ya hay productos que se están integrando en tu vida, en tu patrullanidad y que ahora tú dices, oh, ¿me van a reemplazar? No, no les van a reemplazar. Y lo vamos a ver en esta presentación. Vamos por adelante. Ah, y si se me ven, voy a quitar, es mi bebé favorito. Eso, ofrecerle algo a la visita y hola, quieres aprender mi inteligencia artificial. Sí, ya, ustedes ya sabrán que ya no visitan muy seguido, pero después de las primeras dos clases ya se la piensan o vienen con la competencia. Entonces, pues bienvenidos al espacio, al espacio presencial. Primero, ¿no es el que es Tenso Flow? ¿No? Ah, no me dijeron preparados para la práctica. No vieron eso. Ok. ¿Es una sorpresa? Sí. Ok. Tenso Flow va a ser un conjunto de herramientas que podamos utilizar de Google. ¿Vale? Se llama así porque hace referencia a una estructura física. ¿Se acuerdan? Cuando estuvieron en la escuela y... ¿Aquí les gustaba la clase física? Ok. Le hablo a las otras personas a quienes no les gustaba la clase de física que le dieron y les decían a ver, vamos a empezar a trabajar con vectores con la medida del valor, que el numerito y que el numerito lo llamaban un escalar, ¿no? Y que entonces empezaron a decir no, pero tienes que preocupar por cosas más interesantes del escalar, ¿no? Porque puede hacerse más grande. Entonces le vamos a ver el rector porque puede tener magnitud, dirección, y entonces empezaron a ponernos en un plano una flequita y uno así de ahí recién. Bueno, pues los vectores se trabajan como almacenes de información, ¿no? De hecho, nos dimos cuenta que por medio de esos almacenes de información nosotros podríamos transformarla, hacerla como más grande o hacerla más chiquita guardando las cosas esenciales, ¿vale? Y en computación, bueno, no solo en computación, el término existe en otros lugares pero a nosotros nos interesa eso. En computación, un tensor se utilizó justamente como una estructura donde nosotros podíamos guardar características importantes, ¿va? Entonces, o sí que las bases no les gustaron y posiblemente yo no los ponga a hacer un tensor, pero por detrás hay una serie de grupos de almacenes de información que son los que nos van a funcionar ¿para qué? Para meter los datos que por ahí tenemos que la gente que se siente antes de nosotros, nosotros todos los días, cada segundo que volquen a ver su teléfono y están escroleando algo, están agregando más datos a la base de datos del mundo, ¿va? Entonces, ocupamos los sensores de inteligencia artificial y en el caso específico de esta librería que se enfoque en trabajarlo, vamos a utilizar esta cuestión donde estirar características y aplicarlas para poder entender patrones de información, ¿va? Y aquí quiero utilizar una frase de Chris Duffy que es un escritor de un libro muy bueno, búsquenlo de verdad, si les gustó como de, ok, ¿cuál es el, si les gustó lo que hace el GPT, si ustedes dicen, no, es que yo quiero trabajar en una empresa que es inteligencia artificial porque quiero romper mis lentes, ese libro es buenísimo, justamente habla de todo el poder que existe, ¿no? tiene una frase que es muy bonita y que está en muchos lugares pero que tiene todo el sentido y es el único límite para la UI es la imaginación humana, ¿vale? Porque el problema del crush fue algo que Jimé acaba de armar de algo que para ella es lo que quiere hacer, ¿no? Dice, yo quiero armar un poema, quién sabe si sea o no bueno en estos poemas, pero dijo, tú no, así puedo conquistar como a cinco en el mismo rato, ¿no? Mandamos cinco poemas a ver cuál funciona, ¿no? ¿O qué fatal con la tarea, ¿no? De repente, tengo que hacer cinco motivaciones y las tengamos, ojo, porque ahí estamos delegando nuestro, el conocimiento que nosotros podemos obtener a que una máquina repita lo que muchos han dicho, ¿no? Lo bueno de chat CPT no es que pueda tomar las bases de datos de todo el mundo porque eso lo hacen en muchas tecnologías, eso lo pueden hacer ustedes con TensorFlow, lo importante es esa vida que ustedes le dan, ¿no? que lo ocupo para optimizar mi tiempo, para no estar haciendo el código, que yo ya sé cómo se hace, pero, oye, joder, cambiar 30 líneas a veces que la escriba una maquinita, a veces puede ser más agadado, ¿no? Estar planeando, yo puedo armar todo un sistema, tal vez puedo hasta, no sé, ¿no saben si quieren lanzar una campaña de marketing? Dicen, ah, pero yo no sé qué diseño, si dibujo algo vamos a tener una marca de palitos, ya hay muchas de esas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues utilizo una herramienta que me va a poder ayudar con todo ese trabajo y puedo dar un primer paso, ¿no? ¿Y qué pasa? Ya después pueden avanzar y van a empezar a tener, no sé, más clientes y demás y va a haber un segundo paso. Y entonces vuelven a utilizar el HPT, ya no les va a gustar, porque van a generar algo más personalizado, porque van a generar algo más único. Entonces, van a tener que buscar una persona que pueda crear y optimizar con nuevas ideas, que es algo que el HPT realmente no puede, ¿no? La AI está limitada a nuestra imaginación, ¿vale? Entonces, para empezar, no nos asustemos, las máquinas no nos van a quitar los espacios, solo de hecho van a ayudar a que se pueda optimizar el uso de nuestra cotidianidad, ¿no? Si no tengo que hacer tareas automatizadas, yo puedo delegar a una AI y puedo ir mejorando pues el resto de las cosas, ¿no? Entonces me preparo mejor para poder dar una plática al canto frente porque nos avisan y ustedes pasan acá. Me voy a preparar mejor para poder conectar con personas, para poder conseguir un mejor negocio, para conseguir esa vacante en el lugar en el que quiero estar, ¿no? Ya no tengo que estar escribiendo conmigo de tres horas, pero sí puedo diseñarlo, ¿no? Ay, tenemos un tema, que haga esto y esa es la parte importante. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar tantos logros? Bueno, hay que crecer a la razón en esto, es para la creación de modelos de aprendizaje automático y aprendizaje automático estén negritas porque el aprendizaje automático es litoral, es litoral, poner a las negras, a que aprendan a aprender. ¿Qué es aprender? Está crítico, ¿verdad? Y me imaginé esas preguntas en las prácticas o en las clases, era como de... Pues cuando aprendes algo, ¿no? No, casual. ¿Quién quiere participar? ¿Qué me quiere contarse de que me quieren aprender? Ok, adelante. ¿Sí? Adquirir conocimiento, ok. Ok, vamos iniciando la definición. ¿Qué más es aprender además de aprender? Es una parte de aprender. ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría? Adquirir conocimiento y ahora, excelente, levantar la mano ahí atrás, te ganaron. Te vi pensándolo, pero pensaste demasiado. Entonces, dale. Podría ser como te lo que haces. Ok. Suena muy formal. Me sentí cool pensando, yo recopilo datos todos los días, ¿eh? Y lo he hecho un montón de ganas. Pero sí, también forma parte. ¿Qué más? Claro, falta algo de aprender. A ver, dale, dale. Excelente, pero dilo en el micrófono. Adquirirlo. Sí, yo sé que Ericka dio un taller excelente de Ayer y Marco, entonces, así y con orgullo, aplicar los conocimientos. En efecto, para aprender, requerimos el conocimiento, requerimos obtener información, formar las computadoras, requerirlo, obtener información, ¿para qué? Para después aplicar esos conocimientos, para poder llevar a cabo estos comportamientos, ¿vale? En el caso de la aprendizaje automática, obviamente, no puede ser tan fácil como llegar y sentarte con tu primito de computador. Esto es una dieta, ¿no? ¿Por qué? Porque las máquinas no son las mismas. Las máquinas son un punto siguiente. Hay medidos por ceros y uno, que luego pasan a lenguajes de programación bien raros, que luego pasan a otro lenguaje de programación bien raro, y que de pronto llegan en este modo de Python y que pasa esto, pasa aquello, ¿no? Entonces, si yo me siento a comprarle alguna máquina o a funcionar, ¿cómo prenden las máquinas? Bueno, pues nosotros les vamos a dar información y vamos a extraer de esa información patrona. Pero ojo, eh, que nos han vendido que me interesa hasta que tal es lo de hoy. Pero, saben cuánto, ¿cuánto tiempo tiene? Como cuántos, ¿cuántos años le calculan a la inteligencia de qué edad tiene? La van a saludar como un cuate de 20, 30 añitos, o lo van a cuidar como niño chiquito. O ya, ya se me dijiste, a ver, dale, dale. A ver. Ajá. Hazlo, segunda. Ya fue por el día. Eh, sí, 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 estás, no amarillo. Sí, excelente. ¿Es tu último número? Ok, 45. Sí, no, bastante bien. Te fallé por un lapsus de cinco años, pero quién sabes, ¿cómo sabemos tú y yo que no se pensó antes de la fecha que está ahí en internet? Así que el 45 es bueno. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues justamente es como la película de Cadeo, Anigma, buenísima, la que la han visto. Y para farolear, ustedes dicen, ya tienen cómo ligar, además. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a ver que nosotros requerimos hacer cosas bien mecánicas, ¿no? Pero cosas mecánicas que buscan, no siempre son la misma cosa. A veces cambia, ¿no? Ya no es como de, ah, no, sí, es que a ver, yo te puedo decir que si tienes 18 años, entras al bar, si no los tienes, no pasas, ¿no? Entonces es muy fácil tener un dato que me diga pasas o no. ¿Pero qué pasa cuando empezamos a hablar de 200 características? Imagínense, ponerse a preguntar, a ver, oye, ¿te gusta el rojo? No, ¿te gusta? No, es un buen rato, ¿no? Ahora imagínense, se están intentando procesar información, pero justo, ¿no? Ponemos a trabajar, me seguimos otros 20 voluntarios para que se pongan a trabajar, justo se empezaron a encontrar patrones y se puso, empezaron a diseñar procesos mediante los cuales explotamos lo que llevábamos estudiando por muchísimos años. Son áreas de las matemáticas. ¿Quién quiere llevar a disfrutar? ¿Qué áreas de las matemáticas creen que se explota para la inteligencia artificial? Adelante, adelante. Ah, gracias, gracias, Luisa. Probabilidad estadística. Ah, toda una, pero esté bien, se lo pasa. Ay, a ver, a ver, hay otra. La lógica, ay, excelente, la lógica es la madre de todas las matemáticas. Sí, sí, también es un área que nosotros utilizamos mucho, ¿no? Y justo, lo que hacemos es encontrar tendencias. Eso es lo mismo que se hacía desde hace mil años, pero ahora lo empezamos a computar, ¿no? Turing empieza a generar una máquina que lo que hace es justamente empezar a registrar cosas y hacer cosas y encontrar patrones que para nosotros eran complicados, ¿no? Y esos son principios porque realmente no era como AI completamente, ¿no? Era como el principio de empezar a encontrar patrones y no tener lo que haces tú, ¿va? Ahora, han pasado muchos años de eso y, por ejemplo, Google tiene mucha gente, tiene muchas personas y tiene mucha información. ¿Por qué es nuestro buscador? Porque si ahorita yo les pregunto algo así como de ¿y qué es un modelo trabajado en Keras? Si ustedes no lo conocen, la mejor manera de saberlo, ¿cuál es? Google, ¿sí? Dame dos minutos, ahorita te digo que me hago experto en dos minutos, ¿eso qué significa? Pues que Google está constantemente recibiendo información, ¿no? Y está constantemente procesándola. Entonces, así como Google, hay otras empresas y hay otras organizaciones que son de código abierto que han trabajado con estos conceptos y que dijeron, ¿sabes qué? Esto no puede quedarse en la gente que hace tecnología. O sea, sí puede, pero ¿qué va a pasar, ¿no? Nos quedamos a construir, no buscamos los, somos los tecnólogos que no se voltean a ver y no se saludan en la mañana? Ay, no. No, dijeron, esto tiene que ir a los negocios, tiene que ir a las industrias, tiene que crecer, porque el poder que tiene es maravilloso, ¿no? Entonces se quedan librerías como lo que está en software, que te permite hacer aprendizaje automático para computadoras de escritorio, dispositivos móviles, para la web, para la nube, para todo. Y no esté complicado, ya lo van a ver. Cuando veamos el código, no se pueden ir de las partes, ¿va? Si tienen alguna duda, me preguntan. Y recuerden que lo importante de esto es la conceptualización, ¿no? Entender grandes rasgos es la parte de la vida, porque el código realmente son maneras de escribir palabras clave para poder utilizar cosas que ya existen o que podemos hacer. Pero lo padre es entender qué está pasando detrás, ¿no? Lo más sencillo es como buscar en chat, oye, ¿cómo entreno un modelo que haga esto, ¿no? Y ahí te da el código. El detrás de entender por qué vas a hacer responder. ¿Qué datos puedes trabajar? ¿Con qué objetivo? Esta parte interesante. Les digo, ¿no? Es divertido. ¿Qué es estar así como escribiendo y redactando? Mejor nuestras memorias. Ya me regresé. Era al otro lado. Ahí está. Entonces, ¿qué tipo de problemas vamos a poder resolver con TensorFlow? Primero, quiero hablarles de que TensorFlow es un ecosistema completo, ¿ok? Tiene un montón de herramientas, tú puedes entrenarlos. En su versión 1 todavía podemos decir que les faltaban cosas, pero en su versión 2 viene con 1. Ustedes se encuentran en el sistema de inteligencia artificial en el video. van a TensorFlow y buscan ahí el modelo. Lo cual de todo esto es que, como les dije, como Google tiene muchos datos, los modelos necesitan ser entrenados. Hay que decirle, oye, aquí es un patrón y hay que trabajarlo. Entonces, Google, en lugar de decirnos, oye, ¿quieres hacer un modelo? Sí, tú puedes solo. Aquí te dejo el código, pero tú puedes solo. Lo que hace es que entrena los modelos con datos que ellos tienen de un montón de cosas. Entonces, muchas veces tiene una ventaja, ¿no? Porque ya no es algo que venga desespero, ya es algo que trabaja, que tiene cierta, cierto buen funcionamiento y entonces nosotros podemos utilizarlo, ¿vale? ¿Cuál es el beneficio? Tenemos una creación sencilla de modelo. Bien rápido, no más van modelo es traer carácter. Tenemos una producción de elementos, bueno, de neuronas, redes neuronales, sólidos en cualquier parte. ¿Qué significa esto? Pues lo puedes hacer en la nube, ¿no? Yo puedo estarlo haciendo en mi compu, puedo pasártelo por un correo en el teléfono, puedo compilarlo y correrlo en un celular, puedo compilarlo y comprobarlo en un dispositivo y puedo hacer que, no sé, hago mi proyecto de, no sé, ¿cuál es el niño que hace? ¿De Granja? ¿De Granja del Borrego? ¿No? ¿No lo ha visto? Si puedo hacer mi proyecto de mi... Puedo meterse en esta vez, puedo entender o trabajar con modelos de ella. Es una cosa bellísima, ¿no? Y por último, pues es importante experimentación para la investigación. Si ustedes están en la escuela o si ustedes están llevando algún tipo de proyecto que implique investigar algo, TensorFlow tiene las bases para que ustedes lo utilicen como herramienta, ¿no? Y no hablo de tecnología, hablo de cualquier área, sociología, economía, el área que ustedes quieran, ustedes tienen datos, tienen datos que les pueden ayudar a entender tendencias, comportamientos, incluso pueden predecir cosas, ¿no? Entonces, ahí está por su proyecto de la escuela, se pueden graduar con TensorFlow. ¿Ah? Ah, qué... Amén. Ok, vamos a entender cómo funcionan estos procesitos que pusimos. Pues lo primero, tenemos que hacer prácticas con nuestro modelo, ¿ok? Va a consistir en que nosotros tenemos un software que nos va a ayudar a realizar tareas sin que nosotros tengamos reglas específicas. Ya vieron aquí, está como, yo tengo cierta regla que marca si tú eres un ganador, si tú tienes la última oportunidad, si es un incentivo, imagínense, antes cuando se programaban las cosas para detener el spam, te ponía, tenías que tener palabras específicas, ¿no? Entonces, se pasaban un montón de spam y de repente ya llamaba a tu tío o, bueno, a los que en ese entonces no se tenían la edad para que los llamara a sus tíos, les llamaban y les decían, oye, ¿qué crees? Me acabo de abrir un correo, me dijeron que había ganado 100 mil pesos y no me los estaban depositando. Entonces, está complicado, ¿no? Porque habían, uno tenía como programador que considerar todas las variables, está pesado, era complejo y además no tenía gran alcance, ¿no? Y era inseguro, había muchas probabilidades de que fallara. Ahora, tenemos cosas como la aprendizaje automática. Una de las entidades que se suelen utilizar mucho son las redes neuronales, que es lo que ven acá en la cajita. La pongo como una cajita con nada dentro porque la verdad es que algo sigue. Tú le mandas info, la cajita lo procesa con cosas matemáticas que les recomiendo que para cuando empiecen a utilizarlo revisen de qué van por dentro y te entregó una salida. Si tú le preguntas a un ingeniero de Machine Learning que es solo en la red y tengo que saber para que no, ¿no? Porque así funciona. Entonces, pero sí es un proceso automático validado. Es un proceso que lo que hace es tomar características importantes. ¿Va? ¿Cómo funciona esto? Imagínense que yo tengo una cajita de papel. ¿Va? Y en ellos tengo sus nombres. ¿Ok? Entonces vamos a regalar cosas. No, eso no va a pasar. Vamos a regalar cosas. ¿No? Entonces tengo mi cajita de... Ah, me voy a regalar cosas. Ok, imagínense que yo tengo una cajita de nombres o para vos. Agarro método ¿Quién es el nombre? ¿Ok? Pues meto allí a mi cajita y entonces primero se los voy a pasar a Guadalupe. ¿Ok? Pues más vale que hayan puesto atención a escucharlos. ¿No? Porque se los voy a pasar a Guadalupe y les voy a decir tu bonche de nombres. Te voy a pedir que por favor elijas a nueve personas. ¿Ok? Guadalupe voy a decir ok, nueve personas, no los conozco, tú sí, qué bonito nombre, este me gustó, así le voy a poner a mi siguiente máscata y que venga, ¿no? Lo que sirve. ¿Ok? Y se los voy a pasar a Moni. Y yo le voy a decir a Moni, ok, Moni, ahora, vas a agregarle a cada uno de esos nombres que le entregó, vas a decirle, oye, por favor, bueno, pues le vas a poner ahí qué sticker se va a llevar, ¿no? ¿Qué software se va a ayudar? No, no, hasta cosas me hacen porque me van a ayudar a un termo, oye, entonces, le vas a decir, Moni va a decir, le voy a decir, adentro, yo solamente necesito cuatro al final, entonces, Moni va a agarrar, va a revisar, vale, con lo que va a traer, no se animen, ahí se va para todos, ¿eh? Y va a decir, ok, ¿no? Y entonces, yo voy a agregar otra capa, porque yo requiero dos personas, yo requiero solo dos nombres para regalar, ok, Moni ya signó, y todo, pero en la siguiente capa, yo le voy a decir, pásaselo a Moni por mío, y a Shiba, ¿ah? Lo hice, es que me va a recibir las respuestas y todo, pero a ellas dos les tiene que pasar, Moni va a agarrar sus nueve opciones, con el tipo de software que va a regalar, y se los va a pasar a ambas, ok, y tanto Moni como esta Jime, lo que van a hacer es decir, ok, solo tengo que entregar una salida, y entonces va a decir, híjoles, no, pues mi nombre favorito, ¿no? Y la otra, no sé, este va a ser mi siguiente mejor amigo, y lo va a sacar, ¿vale? ¿Ustedes saben qué pasó por la mente de ellas? ¿No? ¿Yo tampoco? ¿Qué ocurre ahí? ¿Ok? Son procesos matemáticos que lo que hacen es centrar la información por medio de análisis de características que es justamente donde traes lo más importante que te vas por ahí. ¿Va? Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros lo utilizamos en herramientas como esta en la celda en el espacio? Ah, pues llegaron un montón de correos, pasa por la red neuronal, que va por varias etapas mostrando a ver este trayecto con cierta cantidad de información y demás, y al final yo le digo, pero nada más que algo me pase, no sé, es cierto porque está mi correo, ¿no? Ese es mi final. Y ya, entonces dice, y yo, obviamente, que unos sean como los que aparecen en el espacio o este patrón, y otros que no. Y ya, la reutilización es lo que estaba en la cabeza de la red neuronal y esto es lo que me trajo, ¿no? Con cierta cantidad de certeza la inteligencia artificial se logra. ¿Por qué? Porque se va y va y se genera los resultados y vuelve a bajarse en eso, ¿no? Entonces, a pesar de que te diga y a pesar de que te diga que la ella ya aprende, la verdad es que pues tiene el limitado de esa aprendizaje. Ahora, la práctica es una práctica que consiste en ayudar a un software a realizar tantas programaciones y mirar las específicas que estas tendrían siendo las etapas, ¿ok? Si ustedes quieren empezar a trabajar con los datos, lo primero que van a hacer es obtener datos. Creo que está al revés. Eso. Es obtener datos. Lo siguiente es explorar esos datos entendemos que las optimistas después vamos a preparar esos datos. ¿A qué me refiero? Bueno, la AI. Por eso les digo que no es la optimista. Hay que preparar bien la información. Porque si le damos información y nos deja mucha información, ¿qué va a ocurrir? Se va a tardar un tiempo, igual que nosotros, ¿no? Si yo, imagínense, yo nada más les dije un nombre, pero ¿qué tal si en las chicas ahorita les voy a contar una historia? Le voy a contar a la oído de Lupe, le voy a decir y luego se lo paso eso puede pasar con la máquina que le dé mucho gusto. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos que pasarlo por proceso matemático para que se convierta en algo que no puedo aposentar de mejor forma que sea algo que lo hicimos. ¿Ok? clasificando con la máquina que no ustedes trabajan con la aplicación de patrón y con natural? ¿Ustedes quieren trabajar con lo que quieran? ¿Con tendencia de algo? Ustedes toman un modelo. ¿Ok? Hay diferentes modelos para incluir cada uno cuáles son sus focos más comunes y podemos trabajar con la máquina. ¿Vale? Se empieza a entrenar. Nos da una respuesta y nos dice 50% de certeza y tú tiraron una moneda. Ok. Voy a cambiar los parámetros, los hiperparámetros. ¿Ok? Voy a decir esos parámetros en los modelos están explicados, ¿no? Esto es por cuando tienes cierta cantidad de datos, ¿no? O cuando tus datos no son muy claros. O cuando tienes poquitos datos. O cuando tus datos tienen este tipo de datos. Entonces, tú los vas cambiando en los números. Y te dan, obviamente, como sugerencias de un medio, de un modelo. Y así, y eso aumentando el porcentaje y entonces te dije, ¿tiene el 70% de probabilidad de que no corre? Ah, entonces, ya puedes empezar a utilizar esta herramienta ¿para qué? Para poder entender que algo está generando. ¿No? Y por último, pues lo liberas. Y como una buena estrategia de una empresa actual de lo que quiere generar es mejores modelos, lo vuelves a hacer. Una y otra vez. Hasta que eso mejore. Nunca un 100%. Un 100% significa que tu modelo está muy entrenado. Y significa que hay que volver a empezar. Bueno, no tan de cero, pero eso significa que ya tu modelo se acostumbró a tus datos porque son los mismos, tienen los mismos patrones. ¿qué pasaría si llegara un rato nuevo? Se va a equivocar. No saber qué pasa, la de ella no está lista. Yo les dije, aparente muy bien, porque ya pasó esa cosa que se llama test de turing. ¿No? Nosotros creemos que estamos hablando con una máquina o con una persona, ¿no? ¿No han visto el meme? De que detrás de esta chateta hay personas así programando, diciendo, ¡ay! Buscando a ver que te van a responder. Ah, bueno. No, esto no está pasando. ¿Cómo creen que me estoy viendo el meme? O sea, ya. Después de eso, aquí lo que quería mostrarles y ejemplificarles es la anatomía de una red neuronal. Esto es lo que pasa, esas son las tapas. ¿Ya vieron cómo también en las imágenes sociales de Google no te dicen de nada? Ah, ¿por qué no? O sea, hay funciones matemáticas que están sacando tendencias y características. Es algo bien bonito. A los que no les gusta la física, las matices, les juro que es bonito cuando te lo explica el creador de la AI y te dice, hay tendencias y da. Y les juro que no se encuentran tanto con las condiciones, pueden escuchar el contexto y les va a hacer bastante sentido. Y hay herramientas como estas. Algo tienes que crearlas tú, las puedes utilizar y es algo que quieras. ¿Va? Y entonces, por cada capa, nosotros podemos encontrar predicciones. ¿No? Yo inicio con una imagen. Hay diferentes grupos haciendo sus análisis, y luego entre ellas se van pasando la información. ¿No? Y volvemos a filtrar y filtrar características hasta llegar a un número que nos entrega que probable es que algo sea de cierta manera. ¿Ok? Y entonces, vean eso, pasa la imagen del gato, capas, 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 y ya, ¿es un perro? No. Entonces, lo volvemos a hacer, pasa la imagen del gato, capas, 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 ya es un gato. ¿Va? Eso es lo que se hace. Y se hace muchas veces. Y entonces, tú después lo que haces, hay que tener dos grupos de datos, grupos, bueno, este es un tipo de aprendizaje, hay varios, pero en uno de los tipos, tú tienes datos, los datos que vas a usar, y los datos de prueba. ¿Ok? Los datos de prueba te dicen, ah, mira, como que te haces el desentendido con la AI. Oye, yo no sé qué es este tipo. Entonces, la AI dice, ah, espérame, yo no sé esto. ¿No? Y le empieza a procesar. Le dice, eso es un perro. Y tú, no, tienes un set de datos donde dice, eso es un perro. Y ya la AI lo ve y dice, ah, ok, otra vez, otra vez. ¿No? Y entonces, esto se le llama aprendizaje supervisado, donde nosotros siempre estamos validando que la AI lo hizo bien. Nosotros como que nos hacemos de la vista gorda, ella se equivoca, y decimos, no, va a haber otra vez. ¿Va? ¿Qué se necesita para usar TensorFlow? Habilidades de programación, matemáticas y estadísticas, teoría de machine learning, teoría, No tienen que saber hacer algoritmos de inteligencia artificial para poder utilizarlos. Y, que se pongan a hacer, y les juro que funcione. Ok, hagamos un poquito de código. Es un poquito de código, pensaba hacerlo en vivo, pero la verdad es que está un poquito complicado. Pero justamente como el ejemplo, puede, como correos, pues ahora lo que vamos a encontrar son patrones y en las reseñas de películas. ¿Vale? Entonces, y les voy a pasar el COLA. Bueno, mis compañeras que son pros en esto de pasarles las cositas por redes, les van a pasar el COLA. ¿Va? Ah, ya está abierto. Bueno, a ver. Este es uno de los ejemplos que existen dentro de los tutoriales de TensorFlow. Y también quise utilizar uno de estos para que vieran que cuando ustedes están siguiendo nuestros tutoriales, no están solos. O sea, es súper claro, hay un montón de links más y pueden utilizarlo. ¿Ok? Y es muy cool porque no es como en ChatGPT, ¿no? Tú le escribes algo y te responde algo. Pero, ¿qué pasaría si tú quieres procesar datos para hacer algo más interesante? ¿Qué pasa si tú tienes una idea, un proyecto? Bueno, ChatGPT no tiene un botón de incluir mi código para correr y estudiar un modelo. Esto es precioso porque es personalizado. ¿Va? Entonces, bajamos un poquito y es una clasificación de texto con TensorFlow. ¿Va? Y lo que vamos a hacer es analizar reseñas. ¿Ok? ¿Qué vamos a utilizar? TensorFlow Hope y Keras, que es la nueva, es lo nuevo que vino en TensorFlow 2. Bueno, ya tiene como dos añitos. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la base de datos de IMDB, no sé si lo conozcan, ¡Ay, qué cool! Son cinéfilos, ¿verdad? Yo no lo conocía hasta antes de ver este ejemplo. Hace como tres años me enteré que dije, ¡guau! ¿Siempre pude saber qué película ver? Triste. Ok, para los que no lo saben, es un conjunto de datos juntamente en internet donde la gente reseña, ¿no? Dices, ah, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y le dices, ¡ay, sin quiero! Bueno, la gente que cree que es el texto reseña, le dices, sí, sí, yo quiero ver esa, ¿no? Entonces, te da como una escala. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, que siempre en esa página tú entras y pues hay que revisar reseña por reseña, ¿no? De pronto entras a una película polémica que dices, a ver, si la veo o no la veo, 30 reseñas después y aún no sabes si lo puedo ver. Entonces, imagínense, vamos a hacer el análisis y ahora vamos a tener revisiones para que los datos estén equilibrados y podamos entender si son críticas positivas y negativas. ¿No? Entonces, ya fácil, mi película y, ah, mira, es positiva, sí, la que vaya. Ah, mira, salió muy mal. ¿No? Entonces, justamente vamos a utilizar una API de alto nivel. Ay, me encantan los programadores porque, ojo, cuando definieron que era bajo nivel y alto nivel, nosotros éramos alto nivel y la compu era bajo nivel. Ya le dijimos, vamos a hacer un poco. Entonces, cuando ustedes se ponen alto nivel, ¿así? 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 ¿Sí? ¿Alto nivel? Entonces, imagínense, nosotros dijimos, si algo es de alto nivel, no es realmente que sea como, uy, súper complicado. De hecho, es más fácil para nosotros. Entonces, le puedo decir a alguien, claro, vamos a crear un programa de alto nivel. ¿Se refiere? A nosotros. O sea, que es importante y entendemos mejor. ¿Va? El beneficio de TensorFlow es que que esté de alto nivel no reduce su eficiencia. ¿Va? Porque seguimos utilizando las cosas importantes para hacer ese análisis de atrás. Entonces, ¿qué hacemos? Primero vamos a instalar lo que requerimos, en este caso, es TensorFlow Home, y los datasets de TensorFlow. ¿Por qué? Porque no tenemos uno. Ahí, lo ven, esto va a estar. Lo que tenemos es justamente información que ya alguien limpió y que es trabajable, ¿no? Que es la de IMDB. De hecho, eso es cool porque eso significa que si ustedes quieren hacer sus propios análisis sobre las bases de IMDB, lo pueden hacer desde TensorFlow, ¿no? Porque ellos ya tienen ese acceso. O también existen muchos recursos en Internet. No sé, quieren saber cuáles son las tendencias o quieren definir por cierto análisis de texto si una persona en la engine se puede. Solo tienen que conseguir que la gente esté bastante distinta. Ese es un paso menos, ¿no? Pero se puede realmente, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar dos cosas superimportantes de Python. Una es, una para hacer como operaciones directas al sistema. En este caso, la máquina virtual que Google está dándonos a Spotify ahorita allá en sus servidores. Somos bien prós con eso de la nube. Estamos usando algo en otro lugar. Es bellísimo. ¿Ok? Y vamos a utilizar un recurso que se llama UnPy, ¿vale? Que es para trabajar con matrices porque trabajamos con tensores y los datos. Los datos que trabajan mejor se sorprenderán en cosas como la cuadrícula de esta para ti. Cuadrados. Cuadrados entre cuadrados entre cuadrados. Eso es lo que más nos gusta para trabajar en función. ¿Ok? Y nos vamos a traer TensorFlow como TF. Miren, el AS es para poner nombres chiquitos porque no queremos escribir entonces se van a llamar así. TF, HUB y TF, TST. ¿Va? Pero van a ser de donde sacamos la info, la herramienta que vamos a ocupar, bueno, las dos herramientas que vamos a ocupar. ¿Ok? Siempre es importante para saber que sí se descargó que ustedes impriman cositas como estas. ¿Vale? ¿Qué es la versión? El modo en el que se está corriendo TensorFlow, la versión de las herramientas en general y saber si tenemos configuraciones físicas de cosas y demás. Bueno, la última, no le hagan por eso, es realmente para ver qué tanto estamos ocupando de la computadora. ¿Ok? De la computadora virtual que está trabajando Google allá en su vecina. Gracias a todos. Porque además es gratis. O sea, si ustedes corren este compu y dale mal y lo hicieron con un montón de datos, vamos a llorar, ¿no? Porque la compu va a sacar chiquitas o se le va a derretir algo. Pero si lo corren a Google, Google dice, no, espérame, estás peligroso, te lo cierra. Y ya te dice, vas a intentarlo a correr otra vez. Lo volvés a intentar a correr y otra vez dicen, no, 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 está peligroso, te lo cierra. Entonces no pasa nada. Es una buena idea para ocupar esta conversación que se llama Coulap. ¿Va? Así lo podemos hacer a Coulap. Luego, hay que descargar el dataset, o sea, el grupo de datos, porque es importante tener datos para trabajar. Y vamos a dividirlo. Como yo les dije, necesitamos datos para entrenar, para decir, mira, esto es un gato, mira, esto es un perro. Pero también ocupamos datos para que después se verifique que funciona, ¿no? Que sí sale bien. Entonces lo primero que hacemos es utilizar una función que se llama load y le decimos, toma, el grupo de datos que quiero es este, el del MD reviews. Si ustedes ven todos los datos que hay en TensorFlow Dataset, pueden aquí decirle, ah, pues, tráete los datos que tenemos para los que tenemos cosas de, ¿no? Tráete el de estadísticas para los que tenemos ¿va? Entonces usted va a ir aquí y le dice y díganmelo en los datos de entrenamiento y en los datos de trabajo. Y después le dices que te traiga los datos para un algoritmo supervisado, ¿ok? Ese es el primero que se aprende, es el más tranquilito porque obviamente es más fácil para nosotros entender su función o no y para la máquina también, ¿no? Pero no se puede hacer con todo, nada más les avisto, hay datos que no tenemos de alguien que nos confirme que funciona, ¿no? Y ahora sí, si ustedes piensan en granjas de personas decidiendo si eso era un gato o un perro y está bien, sí las hay y sí las tuvieron porque obviamente la computadora no lo sabía, ¿no? Hubo una persona, de hecho, ¿por qué? Por eso les digo que no son inteligentes, nos lo ven, sabe todo, ¿no? Hubo, para esos modelos, para entrenar lo que ahora funciona, hubo gente detrás, fue, nos resolvieron todos los datos que pudimos identificar a pronto, ¿verdad? Ok, ahora vamos a explorar nuestros datos, ¿ok? Cada uno, cada ejemplo es una oración que va a representar una reseña y le va a poner una etiqueta, la oración viene plana, como llegó, como le puso, le puso un móvil, le puso signos de interrogación y mayúsculas, así viene, y tenemos una etiqueta que dice cero para reseña negativa y uno para reseña positiva, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es traernos ese grupo de información y dividirlo en los ejemplos de entrenamiento y las etiquetas. Se manda esta iteración, le dices que nada más traigan los primeros, porque si no tendríamos que hacer los datos y aquí los tienen, ¿vale? Este es el batch que vamos a utilizar, está mi texto, así donde empieza como la letra B y sigue y sigue mi reseña, mi reseña, mi reseña, mi reseña, ¿me vieron? Todos esos son los datos de reseña, ¿ok? Y hay un ejemplo que va a tener todos los valores de esta cierre reseña, ¿ok? Es mi, mis datos de entrenamiento, ¿ok? Dice, ah, mira, de tus datos, esas de arriba son las reseñas, como vieron, vienen como se escribieron y esto es el arreglo donde te comparas tus negativos que te fijan, ¿ok? Entonces, ya tienes las dos cosas que ocupas, datos y onda valida. Vamos a construir un modelo, vamos a diseñar una red neuronal. Hay que definir las etapas donde deciden si ponen a Moni y a Moni o si ponen a Shime y a Moni o donde deciden si ponen a Lupe y a Moni, ¿ok? cuántas veces tienen que pasar los datos para llegar a un resultado final que yo voy a obtener. ¿Ok? Entonces, hay que decidir cosas como cómo quiero representar los datos, de qué tamaño son, cuántas etapas quiero utilizar y cuántas unidades que son preguntas como casuales, pero que ustedes para entenderlas pueden ver como un libro de cómo definir una red y les van a decir ah, mira, ¿qué es este número para ellos? ¿no? Si lo ponen más profesional, cuando tienes una tendencia de datos no te has entendido correcto, pero les juro que lo pueden entender sin problema o unos dos fideitos, ¿va? Ahora, hay que entender algo en nuestra sede de datos. Nuestras entradas son oraciones para detectar si hay ceros y uno. Entonces, nuestras salidas son ceros y uno, ¿no? Entran textos, se devuelven ceros y uno, ¿va? Entonces, una manera de trabajar textos importante se llaman lectores de incrustación, ¿ok? Que es como un texto que nos... De hecho, otro modelo de AI que está hecho específicamente para sacar versiones de texto más ligeras para así decirlo. Nosotros podemos trabajar en modelos. Entonces, yo sé, está bien loco, ¿no? Usamos modelos para poder generar datos para modelos, para poder usar más modelos y entrenar más modelos. Entonces, hay como que estarle llevando el hilo a esto. Ocupamos un modelo de información de texto de Google que se llama... Es un texto basado en token. ¿Qué significa eso? Está bien padre. O sea, tienes un montón de datos, así de texto, lo mandas por sus cienes matemáticas y te devuelve un valor. Y en ese valor chito, chito, está mapeado todo el texto. Y es como de guau. Yo la verdad cuando veía esta fotografía de esta información dije, o sea, yo quiero escribir, 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 y eso me lo resumía a diez palabras. Nice. Es como si esta... Imagínense que yo les doy toda esta práctica por el lugar de dar y les digo y ustedes entendieron todo y ya salen de aquí y saben utilizar tanto el producto. Bellísimo. ¿Ok? Entonces, paso por ese modelo y ya empezamos a trabajar y es como... Bueno, hay que hacerlo en código. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, traigo mi modelo, le digo, ok, mira, te voy a agregar una capa donde vas a tener que trabajar con este que era Sayer, donde vas a entrenar este modelo, lo vas a generar bonito, lo vas a tener aquí, y vas a traerte algunos datos para probar que si está funcionando y aquí, no le dan caso al error, no importa, lo que va a tener te va a entregar ese vector de palabras. ¿Ok? Aquí, cuando uno ya tiene práctica, en esos decimales ven tendencias. Cuando uno va empezando dice, ¿por qué no tienes esto? ¿Qué es? Ok, te dieron un vector de números. Piensa en un arreglo del 1 al 10. ¿No? Entonces, tienes cajitas y en cada cajita hay un número. ¿Ok? Como la AI no puede procesar cantidades como 200, lo que hacemos es sacar el tema del 1. Lo dividimos para que ustedes saben que del 0 al 1 hay valor infinito. ¿No? Solo es un total, tal, tal, tal. ¿No? Entonces, por eso se ve así. Pero realmente hay un patrón de cómo, bueno, no hay un patrón, hay una representación numérica a las palabras del token que se acaba. Ya sé, se empezó a comunicar. Pero no tenemos que entenderlo realmente. Solo tenemos que entender el, bueno, no tenemos que entender los decimales. Tenemos que entender el proceso. ¿Va? Pasa y entonces ahora sí a mi modelo. Yo le digo, voy a crear un modelo secuencial. Eso significa que yo te voy a dar los pasos que vas a seguir. Avanza y le digo, primero, pasa por la capa en donde sacamos nuestro token. Porque, pues, no queremos trabajar con mil caracteres. Luego, le voy a decir, yo quiero, yo te voy, te vas a recibir estos datos y tienes que pasar a hacer 16 veces una función de activación. Eso es, hay muchas funciones de activación. Son funciones ya comprobadas que tienen cierto comportamiento que tienen cierta calidad. ¿Ok? Hay varias reluides de las nuestras porque son es bastante genérica. Pasas por esa activación y ya, ¿no? Pasa tu modelo. Ahora, aquí ustedes, cada que dicen punto ad, lo hacían llegar a una persona en el proceso. ¿Vale? Pasa tu capa, entrenas, luego tú le dices, a ver, modelo, dime, ¿qué es lo que traes adentro? Ya te dice, hay estas capas de entrada o de forma que tienes estas cantidades de salida, pues, realmente no hay nada. ¿Y qué entra? A los tokens, este kilo de tokens se va reduciendo en opciones, entrega 17 salidas. ¿Vale? Las capas se van a ir apilando, eso es lo chido de las redes neuronales, es la razón por la que podemos estar trabajando adentro. ¿Para qué? para ir trabajando el vector de inconstrucción, que es como la palabra reducir. ¿Ok? ¿Y qué hacemos? Al final se conecta con una capa densa que lo que hace es reducir las características y entregarnos 16 salidas porque es más sencillo de esa manera. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como nosotros no sabemos optimizar modelos, que es nuestra primera práctica, pues, vamos a pedir ayuda. ¿Va? Todos los modelos de TensorFlow nos permiten agregar optimizadores y funciones de perfil. ¿Qué significa esto? Bueno, alguien va a estar escuchando qué pasa con cada entrenamiento y va a decir que se falló con el comportamiento. ¿Va? Por medio de una función matemática. Sí, es claro, esto es matemático. Y va a haber un optimizador para el entrenamiento. Me encanta cómo lo dice un amigo, que lo que dice es es como tu mayordomo. A él le dices, oye, oye, él tiene que llevar el orden de todo. O sea, se tiene que hacer una comida para el rato. Bueno, el mayordomo tiene que hacer que se mueva de acá, que salga de acá, que las cosas se acomoden. Esa función normalmente tú eliges de las más famosas que existen y ya a menos de que tengas problemas muy específicos las modificas. ¿Vale? Entonces, depende, dependiendo del tipo de problema te dan un tipo de función que te puede ayudar a optimizar el modelo. ¿Vale? En este caso, nuestro mayordomo se llama Adam. ¿Por qué grande le dice mayordomo? Queda bien el nombre. ¿Ok? Y vamos a utilizar una función de perdida que se llama binary cross-entro. ¡Ah! Pro, ¿no? ¿Alguien sabe qué es la entropía? ¿No? ¿No han visto la imagen de Facebook? Adelante. Con el orden y el desorden. Sí, exactamente. Es una medida en la que nosotros trabajamos como qué tanto orden tiene el mundo. Esto es filosófico. Por eso mucha gente la utiliza como frase de Facebook, como de cuánta entropía tienes, ¿no? La cantidad de orden en tu vida. No estoy muy segura de que funcione así, pero nosotros lo vamos a utilizar más sobre un modelo binario. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Partimos las opciones entre que sí y que no y vemos, pues, justamente qué tan ordenado está con relación a una estructura binaria. ¿Va? que detrás tiene un algoritmo bien puestos. Y, pues, tenemos como la métrica que nos va a decir qué tan bien está funcionando en este modelo. ¿Ok? Pasemos. Hay que correrlo. Yo lo corrí antes porque sí se avienta sus cinco minutitos mi modelo, donde vamos a hacer diez épocas. Aquí ustedes lo definen en el parámetro llamado época. Le dicen, hazlo diez veces. Yo lo pongo aquí en la cincuenta. Si yo aquí le pongo una cincuenta, nos vamos hasta la tarde de la tarde. Ay, qué sorprendente de la tarde. Y, pues, justamente nos va a entregar la respuesta. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace ese proceso una y otra vez hasta que encuentras cierto nivel de certeza? ¿No? Y dice, ok, sí, ya, ya le estoy atinando, ¿no? Ya sé cuál es el patrón y qué es lo que está ocurriendo. Lo pasan con las mismas muestras, poquitas, y créanme eso. Realmente son poquitos datos. Pones diez mil muestras, corre, te dice cuánto se tarda cada uno. No es cierto, se tarda mucho. No, sí se tarda mucho, pero se siente más. Corre, y entonces ya lo tenemos. El modelo está entrenado. ¿Qué significa que el modelo está entrenado? Significa que nosotros ya tenemos una estructura matemática por detrás que empezó a haber tendencias y que ahora tú ya tienes un comportamiento registrado. Entonces, lo que vas a hacer ahora es que técnicamente te pueden mandar información y tú lo vas a pasar por este. Por ese mismo camino que tus datos se fue encontrando, ¿no? Por esa misma tendencia. O sea, por ejemplo, si ahorita yo les diera una gráfica de esas que les dan en la escuela donde va a ver como las subidas y las bajadas y yo te digo, ah, mira, ese fue el comportamiento pero este comportamiento se repite y ahora te digo, tú hazme una parecida, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar que existan valores que sigan representando eso mismo que tú ya viste dibujado. Lo mismo con la máquina pero con mi vida. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que evaluar si funciona. Ya me dices que encontraste un patrón. Ahora voy a validar que eso de verdad se hace. Entonces, lo mandamos, se evalúa, aquí corre y obtienes un grupo de resultados. ¿Qué vas a escribir de esos resultados? ¿Qué te importa de esos resultados? Dependiendo de qué tan profesional eres, hay muchas características que te pueden ayudar a modificarlos por parámetros que veíamos en esta raqueta en la página. O, lo más importante, ¿por qué tanto me puedo equivocar? Aquí está la medida. Te dice, tiene una accuracy del 0.84 y recuerden que es de transforma decimal, multiplica la Y por 100. 84% de certeza tiene mi modo. Y este es uno de los modelos más específicos. ¿No? Y si se dan cuenta realmente no hacemos mucho, solo le pusimos tres capas, le pusimos con los valores estándares y ya. Produzco un análisis, ¿ok? Ahora, esta tendencia dice que tienes el 87% que el modelo con enfoques más avanzados es porque los hay, puedes entender qué es lo que pasa. Con este modelo tú puedes llegar a una empresa y decirle, oye, yo te puedo decir con qué certeza, te puedo hacer un análisis de todas las películas para decirte cuáles son las tendencias ahora y que puedas entrar a, no sé, hacer la necesidad de encontrar con ellas. Con un modelo de 15 minutos, 20, que además tiene con tutorial en Transapro y que además si quieres entender mejor los conceptos en el ejemplo real, en la lectura original, encuentras vínculos a videos, a retenidas, y demás, donde se encuentran todos. y uno de los creadores que se llama Andren G, tiene un curso en cursura que se llama AI para todos, que ya ahora está en español y que si ustedes quieren entender mejor con los conceptos más lógicos que hay en la lectura, con conocimientos básicos y que la AI, ¿ya vieron cuánto poder tiene? No debería de estar solo en la gente que hace cuando no, debe estar en todos, para que nosotros podamos entrenarlo, para que nosotros podamos decir porque, imagínense que es solamente la gente que quiere reproducir comportamientos que nos dejan a ver en la lectura, creo que eso no es tan chido, y si ustedes se ponen a hacer modelos de inteligencia artificial, ustedes pueden entrenar y obtener características que para ustedes sean relevantes. ¿No? Que ustedes creen que importa sacármelo de la edad. Y cada pensamiento que tiene cada persona diferente en esta sala, cuando esto ya se lleva a una industria, ayuda a que existan mejores resultados y que los productos, los análisis y demás enfoquen más cosas que solo los que unos cuantos pueden. Les cuento un poquito de esto. Actualmente soy manager de DevOps y arquitectura directamente en Google México. Llevo justamente la parte de gestión de arquitectura que es el aplicativo de OPPay. Bueno, voy a regresar del Instituto Constitucional Nacional para que la arquitectura de la edad. Tengo una maestría directamente en el área de ciberseguridad y bueno, de manera general llevo unos 4 o 5 años dedicándome en torno de arquitectura. justamente viendo la parte de mi carrera pues me dediqué justamente a la gestión de sistemas operativos, de servidores. Esto directamente justamente en el centro de la educación de la educación y básicamente fue cuando los grupos en los que hoy no estudia y posteriormente cuando estuve trabajando con la distancia de la ciberseguridad. Bueno, fui justamente uno de los alumnos que estuve desarrollando el proyecto de la educación que es el sistema de votaciones preliminares para contabilizar si es un candidato que uno de los partidos les gana. En este caso fue justamente el estado de Guerrero y en este caso en colaboración con el Instituto de Partido de la Universidad de Guerrero y la parte de la Universidad. Bueno, hace un par de años estuve en el Google Cloud Next en 2020 y justamente fui quien representó a México en el área de seguridad para las partes de copias de Google Cloud. Bueno, he dado varias conferencias para el compañero justamente para el presidente de Alicante dedicado a ICTUIN y directamente a la seguridad una justamente para protección en sistemas de la web y otra un poco de gestión de seguridad y otra una disculpa. este también dedicado un poco a la capacitación alguna de las empresas que ha capacitado telefónica la parte de la misma escuela donde viene el estado de Cine bibermática alta existe toda esta apartada de capacitación que daba la parte de seguridad y queríamos es la que les comentaba que hace tres años pueden ver las oficinas bueno aquí de Zócalo ha tenido bastantes tantos pero fue el último de Google o sea vamos un poquito más de personas obviamente porque no había tantas restricciones por lo de la pandemia pero bueno es una gran comunidad me da mucho gusto que todas estén así a los eventos y pues bueno creo que pues de manera general es la presentación iniciemos justamente ahora sí ya con los fuertes tecnologías ¿cómo es justamente ir iniciando en el mundo de GIST bueno normalmente es un poco complicado porque tenemos el paradigma de la nube ¿no? realmente la escogemos por qué área nos realizamos realmente podemos ver que la área de datos de science ml aparte justamente datos cargas de trabajos y políticas servicios arquitectura seguridad redes una gran cantidad que abarca lo que es más entonces GIST ya justamente tenemos diversas herramientas como Google que nos permite justamente poder en este caso pues bueno practicar directamente el de Google y nos sumergiendo justamente en el curso de cursos sociales de Google que es lo ideal justamente bueno justamente lo ideal es estos tipos de eventos porque empezamos a poder conocer de primera perspectiva gente que se ha desarrollado un acercamiento anterior pues digamos en este caso yo les puedo decir es una de las cargas o especialidades más bonitas por espagadas y sobre todo con un gran campo laboral tanto para mujeres como para hombres si bien o mal mencionan debe ser muy muy porque una cuestión los cursos de capacitación presenciales son muy costosos me refiero que 30 40 mil un curso pero bueno que voy y aquí vamos afortunadamente y si toda la información pública y todo es gratis vale a excepción de Google de Google obviamente bueno nuestra tarjeta de crédito mensuales pero directamente en laboratorios controlados guiados y obviamente te va a estar los ciertos certificados y bueno ustedes pueden ir exponiendo directamente por el público iniciemos un poquito en entorno son premios el cambio de utilizar sistemas de computación bueno realmente durante muchos años a la fecha muchas organizaciones trabajadores ingenieros que cualquier otra de las áreas estábamos muy acostumbrados a trabajar con informes locales en mi propia máquina dentro de datos con el mito algunos servidores bueno que sucedía todo esto a veces la gestión era muy muy complicada ¿por qué? porque había que el hardware tenemos que tener un sistema de energía importante especialistas no solamente dedicarse a la parte de la configuración sino también especialistas que dedicaran a la parte de la configuración y no a lo mejor solamente servidores sino pues incluso sistemas eléctricos sistemas de refrigeración muchas cosas que existían dentro de datos vitales ¿qué incluye esta modernidad de infraestructura? bueno directamente con la monetización que tenemos en la parte de que las compañías empiezan a poder innovarse dejamos al lado todo lo que conlleva un centro de datos local ¿qué significa esto? Google Cloud por nosotros gestiona toda la parte digamos física de un centro de datos la seguridad de acceso los mantenimientos actualizaciones de hardware bueno en general todo lo físico para que nosotros como ingenieros administradores de cualquier área podamos enfocarnos a realizar el trabajo que realmente da en la vida el procesamiento de datos la administración de cargas de trabajo y Google se encarga todo de la cultura ¿qué viene con todo esto? Google Cloud tiene un gran portafolio de herramientas vamos a tener herramientas para todas las áreas si algún paratécnico que tenemos dentro de Google Cloud es que pensamos que es exclusivamente para ingenieros porque Google Cloud tiene herramientas voy a llamar de un Excel Google si es parte de la partería por así decirlo de Google por esta es la parte de otro lado tenemos herramientas para el área de Business Intelligence un poquito más de generación gráfica estructura tenemos herramientas de trabajo de datos tenemos herramientas de experiencia de la sociedad tenemos herramientas que nos permiten demostrar cargas de trabajo jurídicas o cargas de trabajo de trabajo pero no solamente todo esto aquí en Google vamos a poner a utilizar herramientas que ayuden a todas las áreas a completar sus trabajos de manera más rápida y más rápida ¿qué viene con todo esto? bueno la modernización de las aplicaciones como les comentaba muchas veces nosotros trabajábamos o trabajamos hasta la fecha de manera local ¿qué incluye la modernización de aplicaciones? el dejar de empezar a utilizar temas legacy a utilizar arquitecturas monolíticas a utilizar arquitecturas que significa todo esto que nuestras aplicaciones sean capaces de funcionar y ser separadas de lo tamaño más mínimo que digamos que si se descompone un elemento la aplicación puede seguir funcionando si cae la base de datos podemos seguir funcionando obviamente arquitecturas residentes arquitecturas justamente se descomponen voy a llamar un complemento una aplicación de la transacción de un sitio de e-commerce todo el sitio de e-commerce sigue funcionando esa es justamente la parte de la modernización tener una separación tan grande que nos permite justamente en este caso seguir sirviendo a los aplicativos y a los clientes que experimenten la menor cantidad de fallos en el sistema vamos justamente con la parte de las bases de datos y las bases es una de las apartadas más importantes que permite justamente a los negocios avanzar más antiguos que otros porque justamente una de las competencias les comentaban que apenas estaban realizando la obtención de sus bases de datos para realizar justamente lo que son sus modelos de entrenamiento bueno los datos es el punto más importante para que nosotros podamos generar nuevos productos las funcionalidades que conlleva todo esto los datos es el elemento más valioso en una empresa con ello con ello tienes un registro realmente los datos es el conjunto general de todo claramente el procesamiento las cargas de trabajo hacen que esto funcione y se les dé una forma a los datos que se crea un modelo que simplemente por ejemplo acaba de comprar no sé una macbook en los sitios de e-commerce y posteriormente me recomienda directamente redes sociales que podremos aplicar con estas herramientas de datos análisis de datos y machine learning directamente que una vez que se identifique que alguien me recomienda automática en facebook instagram no le haga llegar quizás del 10% de manera automática porque es mi cliente ya tengo datos ya tengo contacto todo y me permite generar una cierta relación cliente empresa vale entonces por eso que los datos son muy importantes porque no son las que dan es una base de almacenó nombre pedido es todo lo que podemos generar para estas soluciones uno de los ejemplos de lo que me ponía simplemente me recomienda yo le hago llegar a si ves funcionan estas soluciones la parte justamente de la analítica esto es muy importante un poquito más dedicado a la parte de DI pero seguimos justamente con el tratamiento de datos las grandes organizaciones yo les puedo decir que dentro de UBA utilizamos gran parte de cerrar de un reloj lo que eres una herramienta de editar la parte de DI y que eso nos permite o bueno la área de DI generar dashboards que se actualicen en tiempo real literalmente sistemas de arquitectura yo pueda definir el tamaño y estabilidad de los sistemas de trabajo porque puedo tener una gráfica visual y todo esto de saber cuántas cuántas veces hicieron clic donde comprar cuántas veces las dos sistemas responden por cada botón y filtrando entonces todas las herramientas se van utilizando una con otra llegamos a la parte de la inteligencia bueno justamente como la habían comentado yo cuando llegamos a la inteligencia digital voy a inglobar directamente machine learning que es lo que engloba la inteligencia artificial digamos explicando un poco la inteligencia artificial que es el punto complemento de estos dos elementos vamos a asimilar justamente cómo trabaja nuestro cerebro tenemos justamente las neuronas y las conexiones que realiza bueno el machine learning es muy parecido son las el procesamiento que hace una neurona bajo nosotros puede generar una acción una idea un movimiento inteligencia artificial es lo que se genera todo esto todo el procesamiento de ambos entonces si yo implemento un modelo de inteligencia artificial básicamente es de tener un procesamiento de deep learning o en este caso de machine learning obviamente ¿qué necesito? datos datos que se procesen con carga de trabajo importante siempre siempre el lugar y no más importante de las oportunidades que nos da justamente la seguridad ¿qué pasa si nosotros no protegemos nuestros datos? uno de los apartados más importantes que depende de Google en este caso la región geográfica siempre es la privacidad de datos por ejemplo Google nos permite justamente esa capacidad de manera muy rápida todo esto ¿a qué me refiero? imaginemos que tenemos nuestra startup es adquirida por una empresa grande y tenemos un crecimiento vamos a Europa ¿qué nos dice Europa? ¿sabes qué? todos tus datos deben ser almacenados procesados dentro de la Unión Europea pero no pueden salir de la Unión Europea ¿qué hacemos? ¿qué crecimiento me da? yo no voy a rentar para un servidor oficial en España Francia cualquier otro país en la Unión Europea que permite frente al hosting almacenamiento de procesamiento directamente con Google y que me asegura que yo mientras aplicaciones de los servicios cérdoles de Google evitar que estos datos salgan y siempre se almacenen en la Unión Europea incluso puedo llegar hasta un punto de limitar a que las direcciones IPs únicamente sean del segmento europeo ¿vale? por regiones por ubicación geográfica bueno muchísimas cosas entonces ¿qué sucede con la parte de seguridad dentro de IBC? bueno en la parte de seguridad de IBC en gran perspectiva satisfacer estas certificaciones industrias financieras PSI ISO 27000 SOC vamos justamente a otras industrias lo que es el marco europeo IDPAR todas estas revoluciones marcos podemos satisfacerlo de manera muy rápida directamente con Google Cloud ¿vale? y obviamente herramientas proporcionan a ver eso bueno para todo esto entonces dicen bueno un listo dentro de Google Cloud Google Cloud nos ofrece justamente un framework de adopción en el que por ejemplo yo ya tengo un sistema tengo un servidor de empresa quiero empezar a modernizar mis aplicaciones obviamente ante la competencia yo pueda hacer la diferencia vamos a suponer yo tengo una panadería tengo un pequeño servidor donde juego ya con tickets todos que seguridad tienen que sus datos están protegidos o que seguridad tienen el pago con tarjeta va a estar funcionando bueno algo que justamente nos ofrecen todos los cloud en todo esto es que tenemos que diferenciarnos de las demás empresas como se diferencian justamente a nivel de arquitecturas tecnologías adoptando tecnologías en la nube siempre la nube les va a dar un paso más adelante que la competencia ¿por qué? porque los sistemas son escalables son más seguros siempre van a tener tecnología tanto de procesadores de RAM tarjetas de video tarjetas de tensores van a quitarse la operación de que muchas opciones no tengo un experto de parcheos de seguridad Google lo hace por ustedes no tengo un experto para escalamiento y replicación de bases de datos Google lo hace por ustedes muchas cosas definitivamente lo que hace Google en general los temas de Nube es ampliar esa perspectiva para que ustedes puedan sobresalir y hacer la diferencia ante la competencia si puede haber mil manoverías de RAM pero de las mil una panadería que empieza a trabajar de manera tecnológica cambia el concepto ¿qué sucede con empresas? siguiendo con el tema de panaderías vamos con la parte de Esperanza como es que ha sido obviamente los mercados ellos han crecido de manera tecnológica ofrecer productos marketing aparte justamente de servicios en la nube aparte de las nóminas aplicaciones internas justamente no solamente ya conlleva de hacer el pan y venderlo ¿no? justamente conlleva tener un sistema alimentario un sistema justamente que por ejemplo yo tengo un pedido me refiero pues a un pastel especial porque se cumple a mi hijo mi hija mi esposa mi amigo mi tío mi abuelo o sea y todo eso debe estar seleccionando ¿qué pasaría si nosotros tratamos natos o lo haría la Esperanza apuntándonos en una libreta y ver si me acorde o no dejar mi pedido o saber las direcciones complicado ¿no? entonces el apartado realmente de la nube nos ayuda a quitar todas estas brechas e incluso organizarnos de una manera un poquito más eficiente vamos un poquito más con algunas herramientas saltando todo esto es un servicio que ofrece Google Cloud uno de los servicios más importantes que tenemos dentro de Google Cloud es Google Compute Engine Compute Engine es el servicio básico que conocemos en infraestructura como servicio ¿qué es esto? máquinas virtuales ¿vale? lo mejor conocidos como podemos desplegar cualquier tipo de comparativo podemos configurar tarjetas de redes instalar cualquier binario tenemos esa flexibilidad completa de realmente virtualizar un servidor ¿por qué es el core? básicamente Google Cloud porque muchas tareas actualmente a pesar de que tenemos integradas microservicios o se estén en relación microservicios por detrás hay una máquina virtual utilizan Kubernetes el cluster Kubernetes es una instancia de Compute Engine corriendo en backend utilizan un servicio de Cloud SQL que son bases de datos relacionales por detrás hay una instancia de Compute Engine todo por detrás simplemente se cambian lo que es la capa de administración que hace Google con nosotros o nosotros en la aplicación vamos con el segundo servicio que es Kubernetes Engine uno porque es de los más importantes igual por si no lo sabían lo habían escuchado Google es desarrollador de Kubernetes ¿qué es lo que hace Google? ¿cuál es la tecnología de Google Cloud? es desplegar la mayoría de sus servicios por testigos entonces si ustedes trabajan en Google Cloud pueden estar seguros que sus cargas de trabajo pueden ser migradas o importadas a Google sin ningún problema ¿qué sucede o por qué esta metodología? bueno si Google Cloud deja de ser una mejor opción no es como que digamos ¿sabes qué? me quedo aquí estoy retenido por Google no simplemente Google es el propio propio puedes migrarte sin problema y llevarte a las cargas de trabajo es una de las flexibilidades que tiene Google Kubernetes es parte de ello Kubernetes es un servicio open source un proyecto muy muy grande que es actualmente el contenido y el código fuente de Kubernetes obviamente como desarrolladores principales creadores del proyecto Google ¿qué sucede? tenemos una amplia gama más en cargas de trabajo en Kubernetes ¿qué incluye esto? que si yo ya tengo algún servicio en los entrenadores desplegado en Kubernetes me lo puedo traer a Google de manera fácil y rápida y sin necesidad de hacer adaptación simplemente traemos los servicios a Kubernetes tercer servicio o al microservicio es Append es Append aquí ya tenemos un modelo que se llama plataforma como servicio de la nube la plataforma como servicio básicamente es que Google hace casi todo por nosotros ¿qué hacemos nosotros únicamente? el código fuente de la pared Google se encarga de desplegar contenedores bibliotecas el framework instancias redes hardware puertos redes todo simplemente tú le dices a Google toma mi código descripto descripto en Java necesita un Tomcat y Google se encarga incluso hasta exponer al internet obviamente ciertas configuraciones como ponerle un dominio personalizado y todo esto es configuración no es pero Append y nos permite todo esto ¿vale? o sea si se dan cuenta los microservicios es lo de hoy es lo que va a estar permitiendo que las empresas crezcan y avancen más rápido que las demás ¿vale? Cloudroom es un servicio más de microservicios ¿cuál es la diferencia? que utiliza completamente la copilación con lo que significa todo esto con Cloudroom después especificar en el broker file y decirle utiliza esta librería utiliza este este sample activo esta versión del contenedor etc ¿qué sucede con Cloudroom? en este caso con Append en Append definitivamente no tengo esa preferencia al menos que estemos en un modo standard un modo flexible pero conlleva cierta gestión ¿qué sucede con Qweb? la administración de los prósteres de contenedor en Cloudroom tenemos la administración completa nada más nosotros especificamos imagen del contenedor las soluciones más importantes más famosas en Google Cloud SQL Cloud SQL es el sistema de bases de datos y las generales es clalable en Google ¿y qué sucede? bueno es tener nuestro MySQL o nuestro Postgres ¿vale? ah bueno este el conservador ¿vale? pues la gran ventaja de los profesionistas con nuestras empresas en Cloud SQL es toda la capacidad de yo tengo que preocuparme de que se me hable un poco duro no tengo que preocuparme si la oportunidad es lenta si la memoria ramos me falta si no se puso deficientes generaciones pasadas los ciclos de gestión la replicación modo maestro-maestro maestro-esclavo todo lo hace por las actualizaciones de MySQL parte de seguridad mantenimiento bueno en general toda la gestión la hace Google por nosotros ¿cuál es la única diferencia? nosotros seguimos programando a base de datos uno de los servicios más importantes y que actualmente cambió de nombre quizás unos seis meses es Vertex ¿vale? Vertex es el servicio justamente que tenemos para la parte de inteligencia artificial ¿vale? si ustedes tienen la necesidad de realizar algún modelo chévere trabajar con Google o algo más Vertex es la solución ¿vale? un servicio core directamente de Google Cloud sé que está CoreLab que es de Google y todo esto digamos que Vertex le da la posibilidad que es lo que actualmente ya trabaja directamente con la parte ¿vale? entonces integrado directamente con las políticas de TCP adicionalmente con algunos features adicionales que no podemos tener como opciones prácticas el sistema de almacenamiento digital de todo Google Cloud y los Torax ¿cómo funciona? muy parecido a lo que es su Google Cloud ¿cuál es la diferencia? es un almacenamiento de objetos ¿qué significa todo esto? en términos de cómputo en la nube ¿qué es lo que queremos exponer? siempre son aplicaciones web que pueden ser accedidas en cualquier parte de la nube que necesitamos un sistema de almacenamiento en el que si mi cliente necesita descargar su factura está accesible cuando yo si mi cliente necesita descargar una imagen que esté disponible cuando no pero necesito que sea compatible con la nube que es Claustoras un sistema de almacenamiento de objetos y que básicamente es ideal para tecnologías web pueden almacenar desde cualquier tipo de archivo binario simágenes video música de hasta un tamaño de un solo archivo de 100 terapias a cuánto puede escalar a 100 y 100 digamos que es un servicio casi limitado al mercado y que puede integrarlo de manera muy fácil con la comunicación entonces es por eso que es el almacenamiento puedo guardar copias de mi base de datos puedo almacenar mis blogs puedo almacenar las fotos de mis clientes puedo almacenar sus facturas me permite dar contenido a la parte de PSI ISO bueno de manera general antos una herramienta que si bien si es complicada el uso pero porque porque está dedicado justamente a entornos antos les va a permitir ingrar sus entornos locales a la nube las cargas de trabajo en Kubernetes los contenedores monolitos bases de datos pues la magia y la flexibilidad que tiene antos sin tiempos de inactividad vale o si está en migrar una base de datos crítica que tiene un servidor en la oficina antos les ayuda vale o simplemente necesitan conectar los servicios de procesamiento de Google con la base de datos antos les ayuda todo lo que tenga que ver con sistemas híbridos antos este núcleo les va a permitir realizar es decir no 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 no